¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en The Dark Picture 3, por así decirlo, porque es el tercer juego, The Devil in Me. Y vamos a ello, ¿no? Vamos a continuar a solas. Se habrá guardado, ¿no? Continuar y vamos a ello. A ver, vamos a repasar un poco. Muy bien, genio. ¿Y dónde buscamos a Dumet? No busco a Dumet, busco los mejores planos. Si acaba apareciendo, genial. Joder, no te importa nada más, ¿verdad? Claro que me importa. Díselo a Kate. Sabes tan bien como yo que si lo preparamos todo y empezamos a grabar va a querer estar ahí. Idiota. Vale, vamos a hacer un poquito de repaso de cosas que han pasado y demás, ¿no? A ver, estamos en un hotel escalofriante de una isla. Estamos que no podemos salir de la isla porque los medios se han ido prácticamente. Se han ido junto con el tío este que acaban de nombrar que es Dumet, ¿vale? Que es un nota que nos han invitado a este hotel porque este hotel es, no sé si es el mismo o está construido en referencia al antiguo hotel del cual era de un tal Holmes, ¿vale? Ese tal Holmes fue el primer asesino en serie, psicópata y demás. Y, bueno, pues tenía un hotel con trampas y mataba a la peña. Entonces, este tío, el que estamos controlando ahora mismo, se llama Charlie, ¿vale? El vuelo de Charlie, el cual, pues tiene un grupo de, bueno, no son estudiantes, son, me imagino que trabajadores, algún becario y tal. Que trabajan para él, ya que él es una especie de, ¿cómo decirlo? Bueno, de que hace documentales, ¿vale? No me sale la palabra exacta, pero bueno, se dedica a hacer documentales o cosas por el estilo. Y, bueno, pues está haciendo el documental de este primer asesino en serie. ¿Qué pasa? Bueno, es que el negocio le va bastante mal, parece que va a quebrar, en fin, como no le salga esto bien, va a tener que cerrar el sitio. Así que está bastante jodido. Aparte, fumador, aquí en el hotel no encuentra tabaco y está bastante desquiciado. No está buena gente, pero está ahora bastante desquiciado, tiene bastante estrés y todo el rollo, ¿vale? Este es el mandamás, por así decirlo. Bueno, luego los compañeros, los trabajadores, pues mira, esa que va caminando y tal, pues se llama Jami, ¿vale? Yo le llamo Jamie y ya está. Jamie es un poco rara, es la que se encarga de las luces. Luego tenemos también a Kate, que han hablado hace un momento. Kate es como la más antigua de sus trabajadoras. Se llevan más o menos bien, tienen demasiada confianza entre ellos, pero siempre están discutiendo. Porque le quita las ideas, no sé qué, no sé cuánto, movidas, ¿vale? Kate es la cara, ¿no? Es como la presentadora o es la que suele hablar en esos documentales. Es la cara bonita. Entonces, claro, suelen llamarla a ella porque es la que muestra la cara y eso le enfada un poquito también aquí a Charlie. Luego tenemos a Erin, que es como la becaria porque es la que lleva las maletas, es la que le ha perdido el tabaco. Es, vamos, es una tía que no sé si cobra o qué porque creo que no cobra y todo. O sea, este tío se pasa con ella, ¿vale? Luego tenemos a dos más. Tenemos a Mark y tenemos también a... Ah, no, ya está. Con la que se pasa es Erin, ¿vale? Ya está, tenemos por último a Mark, ¿vale? Porque son cinco. Mark es un tío que es el que es fotógrafo y, bueno, parece que se va a ir también del estudio junto con Kate, que creo que también se va a ir, así que, bueno, de momento ahí estamos, ¿no? Estamos todos reunidos aquí porque el señor Dumet nos ha invitado a este hotel. Nos viene bien, ya hemos grabado unas cuantas cosas acerca de ese asesino en serie de Holmes, pero aún así creemos que va a ser una mierda documental y necesitamos un poquito más de cosas. Por eso hemos accedido a ir a este hotel para poder grabar. Lo que no tiene sentido en el juego es que el nota este empieza a pegar patadas o a destrozar cosas del propio hotel que tendrá sus años y demás. Y además que no es suyo, pero bueno, eso ya son cosas del juego. ¿Más cositas? Bueno, parece que en este hotel estamos solos, pero a la vez no. ¿Qué pone aquí? Pues lo que pone en la derecha, el señor Morelos, no somos nosotros. Este, esto es prácticamente lo que se escribió y es la invitación, aunque esto puede ser que sea a nosotros. Es que esto es una invitación al señor Morelo. Ah, no, vale, 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 es el señor Morelos, vale, atentamente, Grantem Dumet. Dumet es un tío que parece que tenía una hija, que estaban aquí y también tenía una mujer, que resulta que la mujer era, antes de esto que hemos visto, que estamos en el año actual, 2022, resulta, gente, que hemos visto el primer asesinato, ¿vale? Porque hemos visto al señor Holmes en 1900 prácticamente, porque era 1896, y resulta que vimos una pareja que se acababa de contraer matrimonio, que habían hospedado en el hotel y mueren, ¿vale? Eso es lo que vimos al principio del juego. ¿Y por qué cuento esto? Porque la mujer, la cara de la mujer, es exactamente la misma que la mujer actual, o que parece, del señor Dumet. Señor Dumet que se ha alargado rápidamente de la isla, junto con su hija, y como con bastante miedo. Así que yo creo que ese no es el señor Dumet, o a lo mejor sí, o yo qué sé, pero yo lo que creo es que además aquí se han visto a una anciana. En este hotel se ha llegado a ver una anciana y el señor Pescanova. Bien, el señor Pescanova creo que es la reencarnación de Holmes, por así decirlo. Puede ser directamente un tal Héctor que estuvo trabajando del, yo qué sé, a cargo del FBI o algo así, por el estilo. Y la abuela esa, o la anciana, pues creo que es Lucinda, ¿vale? Que es, creo, la madre de ese tal Héctor. Así que, bueno, tenemos más o menos esas cositas. Y ya está. Así que, nada, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, ahora estamos buscando al señor Dumet, pero a la vez también estamos buscando zonas para grabar. Así que, bueno, hay puertas bloqueadas de momento. Así que, vamos a darnos un volvío por aquí. Espero que se haya entendido todo. Y, bueno, pues ya está. Esto me ha servido también para el que no haya visto el primer capítulo. Y para mí, para recordar un poquito todo, ¿no? Eso está todo patas abajo. ¿Qué ha pasado aquí? Y patas arriba. Ni idea. Pues ni idea. Y lo dicen tan tranquilo. O sea, ¿no se supone que estabais solo? ¿Cómo es que esto está así ahora de repente? Pregunto. ¿No os asustáis? ¿No preguntáis si el señor Dumet está allá y la niña? ¿El jardinero sabrá a dónde ha ido Dumet? El jardinero es el señor Pescanova. Que es un tío que de momento no conocemos nada. Vamos a ver qué es esto. Vamos a leerlo. Porque tendrá que ser algo importante. Vale. Barrido lento por el vestíbulo. Bueno, estas son las cosas que íbamos a hacer. Una mano entra en el plano y toca la campana. Del mostrador. En cuanto a introducciones. Esta es una mierda. Bla, 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 bla. Esto a ti te suena bien. A cámara. Pi, pi, pi. Bueno, en fin. Lo que tenían pensado hacer, ¿no? Castillo de los asesinatos. Cómo llegó a ser conocido. Bla, bla, bla. 1895. En fin. ¿Qué onda? Lo que me ha faltado. ¿Qué? ¿Pero qué? A ver. Me ha faltado una cosa y es ver si por detrás hay algo. ¿Sabes? Y sí. Hay más cosas. Sigue habiendo cosillas. Pero vamos. Nada. Nada importante. Nada importante. Ok. Muy bien. Ah. Por otra parte. La chica Erin. De la becaria, por así decirlo. Por aquí se puede ver también esto. Ah, mira. Ojo. A ver. Muy bien. Muy bien. Mi objetivo es, obviamente, que todos vivan, ¿no? Que todos vivan. Así que el juego imagino que se pondrá todavía más interesante. A ver. Tampoco es muy complicado que se ponga más interesante. Porque la verdad es que de momento está siendo el peor juego de la vida, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Así que no creo que haga falta. Como veis, los nombres van de 5 en 5. Eh, porque el hotel está preparado para 5 personas. ¿Por qué 5 y no 6? Ah, no lo sé. Pero será, no sé. Es que no entiendo eso. Pero bueno. En fin. Por aquí no podemos ir. Aquí tampoco hay nada. Así que, ok. Luego, doy las luces. Le damos y ya habrá luz, ¿o no? ¿No hay corriente? ¿Otra vez no hay corriente? Si lo hicimos, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada tampoco, ¿no? O sí. Vale, sí. Por aquí había cosas, pero nada interesante. Esto ahora está cerrado por la cara. Esto también. Eh, vale. Pues vamos a ir por la única puerta que se puede. En cuanto a Erin. Eh, lo que os iba a decir. Uh, sangre. Por aquí. En cuanto a Erin, pues, eh... La chica se quedó encerrada en un cuarto a oscuras. Solo. Solo, ¿no? No me jodas. Te estás precipitando. Solo sabemos que arrastraron algo que sangraba por aquí. ¿Y eso no te preocupa ni lo más mínimo? Vale, es algo raro. ¿Raro? ¿Qué quieres que te diga? Mira, seguro que ha sido Dumeto el jardinero arrastrando algún animal muerto. Quizás sea la cena. Hombre, que sí, que posible es. Pero, a ver, campeón. Eh, Erin. Vale, mira, ahí tenemos como un altavoz o una cámara. No sé lo que es. Erin. Hola. Eh, se quedó encerrada en un cuarto. A oscuras. Y vio un hombre. Bienvenida al espectáculo de esta noche. Oh, ¿qué cojones? Presentado por Grantham Dumet. Dumet? ¿Cómo? ¿No se ha ido? Que es una grabación gilipollas. El hotel es como un parque de atracciones, ¿sabéis? Al final. Pero bueno. Eh, los cuadros están muy repetidos todos. Pero sobre todo lo que vemos es mucho agua, mucho mar y mucho barco. ¿Vale? Eso por decirlo. A ver qué pasa. A ver. Por la derecha se puede ir. Por la izquierda también. Qué dilema. Vamos a ir por la izquierda primero. Uy, 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 uy. Estamos yendo tranquilito, lentito. Qué mal rollo, ¿eh? Esta zona da bastante mal rollo. Y tú, amiga, no te me pongas muy detrás, ¿eh? Que me da todo el susto. Vale, pero aquí había algo. Me lo había parecido. No, pero tenemos la puerta esta, ¿no? Tenemos un guante. Ojo, el guante del señor Pescanova. Vale. ¿Y por qué hay sangre aquí? Habrá hecho algo, ¿no? Escuchamos un ruido en esa puerta. ¿De quién era ese ruido? ¿Era de Charlie? ¿Esto lo podemos apagar? Vale, ojo que se viene, gente. Lo que os estaba diciendo de Erin es que se quedó atrapada en un cuarto a oscura. No podía salir y tal. Y de repente, cuando necesitaba su inhalador, porque la tía es asmática, se abre una puerta de una pared, ¿vale? Se abre la pared y sale el tío del guante ese, el señor Pescanova, ¿vale? Y le pasa el inhalador. Luego se cierra tal y ya, pues, consiguen sacarla de ahí, ¿no? El grupito. Y nadie cree a ella. También es verdad que ella ha dicho que había una persona más. No ha dicho, y yo, que se ha abierto la pared, se ha visto a un señor de amarillo viniendo a por mí y dándome una cosa. Y además, detrás de él tenía un ordenador donde nos estaba vigilando a todos. Eso, pues, no lo dice. ¿Por qué? Porque considera que es información irrelevante, ¿no? Pero bueno. Ayuda. ¿Has subido? Ayuda. ¿Qué coño? Bueno, a los saos, gente. Ayuda. Este es el jardinero. Por favor. El señor Pescanova. ¿Estás? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Pero qué coño? Para. Mira. Vale, es una placa de presión, ¿no? ¿Ahora no podemos quitarnos de ahí o qué? ¿Qué es esto? Es una puta trampa. Si levantas el pie de esa placa, esa cosa de ahí ensartará a ese tío. ¿Y este quién es? Este será el Dumet. Ojo, está... Ayuda. Por favor. Ayuda. Es muy parecido al... Ayuda. Vale, yo creo que este tío es el jardinero. Realmente. Y el otro está vestido de jardinero. Es que si me quedo, me va a ensartar. Yo creo que me voy a quedar. Por favor, no. Dios mío. Dios mío. Dame la mano. Vamos, joder. Y ya se lo ha llevado. Joder, qué rápido, ¿no? Joder. ¿Qué he hecho? Hay que salir de aquí. Ya. Charlie. ¿Eh? Vamos. Apenas se le ve el corte en la nariz, ¿no? Y se va. Ah, vale. ¿Qué coño era eso? Bueno, sabemos más o menos lo que... ¿Estás de coño? Atrapados. Dios. Lo mejor es que... Intentan salir ellos dos, pero no llaman a nadie. Vale. Es increíble. A la de tres. Uno. Uno, dos y ya están tirando. Tiran una vez y ya están, ¿sabe? ¿Has oído? Sí. ¿Qué está pasando? Bueno. Mientras tanto, esta es Kate. Y ese es... Mark. ¿Encontraste tu cristal? No hagas eso. ¿Qué cristal que dice? Y no te rías de mí. Perdón. No quiero que te cortes. Esa piedra está muy afilada y... Bueno, es súper mágica. Es un cristal de amatista. Ayuda a mantener la calma, recubriéndote de energía protectora. Lo sé. Me acuerdo. Estos dos fueron pareja. No lo llames piedra. A lo mejor es que pienso que deberías responsabilizarte de tus emociones. Y no depender de un cristal para ello. Me hace sentir mejor. Algo que tú nunca pareces conseguir. Sí, cierto. A lo mejor me he pasado un poco. Toma, la verdad, amigo. Está bien. Este no es el momento ni el lugar para... Te contaré algo. Vale. Mencionaste antes el trabajo del que pasé. Pues nunca te conté la verdad. ¿Sobre qué? No se trataba de un trabajo. ¿De qué estás hablando? Mi amigo Murray. Andy Murray. Quería contratar un estudio en Brooklyn. Qué grande. Quería un socio. Ese es tu sueño. Sí. Ganaré cero millones. Así que pensé que... Te parecería una locura. ¿Por qué lo sería? ¿Y por qué no fuiste a por ello? ¿Por qué no fuiste a por él? ¿Y me lo dijiste? Las cosas empezaban a ponerse feas. No, 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 no. No me culpes de eso a mí. Es todo cosa tuya. Lo sé. Yo lo rechacé porque... Bueno. De puta madre. A veces hablan en inglés porque... Están practicando y eso. Vale. Pongo una decisión estúpida. No sé lo que ha dicho. Fue una decisión de lo más estúpida, Mark. Yo. Solo. ¿Qué quieres que te diga? Pregunto. A ver. Imagino que esperaba que las cosas cambiaran. ¿Eres gilipollas? En el fondo. Lo sigo esperando. Pues espera sentado, amigo. Con Erin. A ver si está Erin. A ver si está Erin. Que Erin está atacada. Y encima la han dejado sola. ¿Por qué? Bueno. Porque así es el juego. A ver dónde estaba Erin. Porque esta zona no la conozco. ¿Qué es eso? ¿Es alguna clase de broma de mierda? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Ah, que esa es ella. No. ¿Es ella? Sí. ¿Es ella quién? Shelby. ¿Selvy? ¿Odias al juego? Dios, no. Siempre las llevábamos igual. Ah, una amiga suya. ¿Y qué pasa? ¿Murió o algo? ¿Qué? Es él. El del fondo. ¿Lo conoces? Un poco. Era uno de esos tíos que siempre estaba cerca. A veces coincidíamos en alguna fiesta, pero ya está. ¿Y qué? Fue culpa mía. Sabes que no es cierto. La noche en que sucedió, se suponía que habíamos quedado. Íbamos a tomar algo y a pasar por una fiesta. ¿Me dormí? En el campus era muy importante no salir nunca sola. Shelby me esperó, pero cuando no aparecí, él fue hacia ella. No pasa nada. Sí que pasa, joder. Claro que pasa. Tengo que vivir con esto a diario y ahora alguien lo sabe. Alguien quería que lo encontrara. ¿Y qué pasó? ¿La violó o la mató? O ambas cosas. Es que no entiendo. Es que no sé ahora que viene esto, ¿sabes? ¿Qué dice? Bueno, pues nada. Voy a ver un momento los ajustes. Y al final el señor Pescanoda, ¿qué pasa? ¿Qué hace este? Bueno, nos han dividido. Estupendo. Ok. Voy a ver un momentito los ajustes, porque en accesibilidad hay una cosita que me gustaría, que es el mantener para completar el último. Esto lo tengo activado, pues, si es mantener... Ah, vale. Espera, te usa siempre el mismo botón para tal. Vale. Múltiple, pero múltiple. Completa los quitain event múltiple manteniendo el botón en lugar de pulsarlo repetida vez. Vale. Es que lo de múltiple me raya, pero es que antes no me ha dejado. No sé si había oportunidad de abrir la pared, ¿eh? Bueno. Pues otra. Pero, ¿qué ocurre? Dumet. ¿De qué coño va ese tío? Al venir estaba nervioso. Pensaba que solo era un excéntrico. Hay un buen trecho entre ser excéntrico y ser un asesino. Pero que el Dumet se fue, coño. Si el Dumet se ha ido... Exacto. Ahí. Exacto. Puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que el tío de la máscara es el Dumet. Que no sé si a lo mejor... Prepararlo no es algo fácil. Planeado hasta el último detalle. Estaba puesto para nosotros. Así que es mucho más probable que el tío del cerro no fuera realmente Dumet. No creo que sea Dumet. Yo creo que Dumet es el... Es el tío de la máscara ese y tal. Así que, bueno. Y el jardinero, el señor Pescanova, no sé quién es realmente. No sé si ha muerto. No sé si es otro tío vestido como el señor Pescanova o qué. Pero bueno. Luego por aquí también se puede ir. Vale. Vamos por aquí primero. ¿Abres? Vale. Se lo ha pensado. No recuerdo eso de la pared, pero bueno. Vale. Por aquí nada. Por ahí tampoco. Intento hacer un mapa mental. Pero creo que el cuarto de Erin ha quedado aislado. Joder, Charlie. ¿Por qué juega con ella? Porque se asusta con más facilidad. Es la más vulnerable. No ves los programas. Es lo que hace. ¿Qué cojones? ¿Es una niña? No. ¿También has oído a una niña? Me preocupaba que se me hubiera ido. ¿De dónde viene? Pero me lo dijiste. Eso es mentir. Y mentir. Es tan mal. ¿Eh? Aquí hay algo. Otra monedita de estas. Que no recuerdo muy bien para qué nos sirve. Es una barca. Son las moneditas estas que se le ponían a los muertos para pagar al barquero. A ver. Y se cierra. Muy bien. ¿Dónde está papá? Quiero a mi papá. La visite. Bueno. Vale. Es un cerdo, ¿no? Algo así. Sí. Y hay más. A ver, yo ahí personalmente no entraría porque si estamos viendo que las puertas se están cerrando solas, yo lo que pillaría sería un trozo de cerdo o algo por si me quedo con hambre. Es que, es que de verdad, sois inútiles, ¿eh? Sois maldita. Malditamente inútiles. Se te ha ido la olla, completamente. ¿Cómo? Sí, es un... Es una persona. Sí, sí lo sabemos, lo hemos visto. Vale. Muy tranquilos para estar en un sitio que es un frigorífico. ¿Cómo que vamos atrás? ¿Qué dices? Eres gilipollas. Es hacia abajo, no hacia atrás. Puto inútil. Yo, de verdad, hay cosas que no entiendo. En fin, 10 de 10, ¿eh? Mientras tanto... Sabía que había alguien ahí. Las 11 y 3. Lo que no sé ahora es la hora. Pero bueno. No. No. No puedo. No puedo respirar. Tranquilítate. Respira profundamente. Dentro. Fuera. ¿Está grabado? ¿Está grabado? Tienen que oír esto. Espera. Chicos. ¿Hola? ¿Eh? ¿Charlie? ¿Mark? ¿Jamie? ¿Ojo? ¿Pared que se abre? Oye, que va al pasillo. Al pasillo lleno de polvo, ¿no? O es el exterior. Y hay nieve. Entiendo que no porque... El tiempo estaba bien. Demasiada partícula, ¿no? Ah, bueno, es verdad. Que tenía asma y todo el rollo. Aguántate, hija mía. Regresa con los demás. Explora el pasadizo. Vale. Una cosa importante. Debajo de la cama había una pila. Pero no era esta cama. Es de puta madre. Pues vámonos. A ver, yo me pondría esto. Vamos a inspeccionar esto. ¿Tratamiento para qué? ¿Para qué? He hecho de lo mejor cobra real. En buen... Vale, ok. Y habla tan tranquila, tío. Bueno. Bueno, tú. Mal rollo, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Primero vamos a ir por aquí tan tranquilamente. No, mejor no. Voy a mirar ante otras cosas. Aquí tenemos un móvil. Jamie, Laurel. Bueno. ¿Esto qué es? Que te vean, Jamie. Está empanadísima. Pero Laurel, ¿quién cojones es? ¿Es Laurel? Ah, bueno. Vale, porque se supone que... Que Jamie estaría hablando antes, ¿no? No idea. 20% de batería, ¿eh? Poca cobertura. Vale, por aquí no hay nada. Por ahí hay una puerta. Vamos a pillar esto. Me asustará. Ah, ¿qué coño? Ah, ¿qué es esta mierda? Dios. Pero, ¿qué coño? Qué divertido. ¿Podemos asustarlo de nuevo o qué? A ver si hay algo más por ahí. Que no lo parece. Bueno. A ver por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Hola? Una grabadora. Vale, pero tiene el cassette. No. Hay que... Ah, sí. Rumba actualizado. Vale. Ese era el nota que se largó de aquí, ¿no? Entiendo. A ver si puedo yo ver esto. H.H. Holmes. Estupendo. Vale. El subtítulo se ha quedado pillado. Qué bien. Lo vamos a tener así siempre. Guay. Y un armario. Y ya está. No hay más nada. Pues, ok. Abrimos y cerramos. De puta madre. El espejo que refleja bien. Luego por aquí un cuadro con... Eh... Lo de Holmes también. Destierra bebida demoníaca con la cura milagrosa de Dr. Holmes. Ah, a lo mejor eso era lo de la serpiente. A ver, pone algo aquí interesante. Está ahí se ha volvido a caer por fin. Tengo que poner respuesta. Tatatatatatá. A ver, esta cura es tal... Bueno. En fin. Una cura, ¿no? Para no ser psicópata. Ok. Vale. Algo más por aquí. Aquí tenemos un papel. Podemos examinarlo también. Mr. Thompson. ¿Quién cojones es este? A ver... Estimada señora Munda. Llevo varias semanas intentando contactar con usted por vía telefónica para hablar del comportamiento reciente de su hijo en la escuela. Héctor lleva tiempo atacando a otros alumnos de forma agresiva y amenazadora. Durante la clase de gimnasia de esta semana, su profesor se ha dado cuenta de que ha venido a la escuela con marcas de golpe importantes en las piernas. No preocupa mucho su bienestar. Póngase en contacto conmigo en cuanto pueda. Vale. Señora Munday. Vale. La señora Munday puede ser Lucinda Munday. Yo creo que sí, ¿no? Porque será la madre de Héctor. Héctor Munday entiendo también, ¿no? O no. Porque el apellido es de la mujer. En 1972 es un niño, con lo cual ahora ya tiene, ya es mayor. Tiene, no sé cuántos años tendrá, 50 o por ahí, ¿no? Así que curioso esto, ¿no? Vale. Ese tal Héctor yo creo que es el que realmente es el psicópata, ¿no? Jaime. Jaime. De verdad, tío. Que se hayan quedado pillados los subtítulos es que es increíble. Hola. ¿Me oyes? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Tú estás a salvo. ¿Cómo? Tienes que escucharme. Haz lo que yo te diga. ¿Y cómo está hablando ahora Jaime? Es lo que no entiendo. Jaime, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? No. Escúchame. Escucha. Ahí hay un armario. Tienes que meterte en él. ¿De qué estás hablando? Escóndete, Erin. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué está pasando? Erin, ya. Tienes que hacerme caso. Vale, seguramente tenga que quedarme ahora quieto o algo. Ahí está. El Holmes. Me van a matar, gente. Fue muy malo. Me matan, ¿eh? ¿Qué? 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 Ya está, creía que tenía que quedarme quieto Sin hacer ruido y todo el rollo Cada vez que está más el tema jugable Bueno, y todas las cosas que había en el suelo Las maletas, las mesas, las sillas En el restaurante hay alguien ¿Cuál es el plan, Charlie? Acabáis, muertos Me gustaría avisar por todos De verdad Sé que soy el blanco de todas las bromas Y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia Mark y Jane Los dos hacéis el trabajo de un equipo de... Y Kate, a pesar de nuestras disputas Eres el alma del programa Haces que la gente se interese ¿Qué coño es esto? Bueno, un poco siniestro es Un poquito, un poquito, sí Mark, ¿qué haces? Aléjate de ahí ¿En qué nos ha metido Charlie? Bueno Eh, que nos hayan grabado las voces Igual sí, ¿no? O sea, me cago en tu puta madre Qué tonto eres Vale, muy bien ¿Y qué? Podemos examinar más Mírala Tiene la misma mirada, ¿eh? La han conseguido A esta la han hecho más mona Dios Es igual que él Es imposible Que alguien haya hecho Todo esto En solo un par de horas Ahí la ha dado Ahí la ha dado No ha tenido mucho tiempo Pero bueno, a ver Al final son maniquíes ¿No? Y más o menos Ya tendrás cosas Pero el tema ya De moverlos hasta aquí Y todo el rollo Hombre, raro es Vale, esto es de locos ¿Qué está pasando? Pero bueno ¿Oyes eso? Pisadas Y se están acercando Vale, se viene ¿Qué? ¿Qué dices? Vale Me alegra que estés bien ¿Qué ha pasado? Indignación Bueno, ¿qué ha pasado? Dumet mató a su jardinero ¿Qué? Delante de nosotros Dumet Es una trampa Llevaba una máscara Y sé lo que parece Pero no es broma Y ahora va tras Edwin Así que debemos irnos ¿Qué? Espera ¿Dónde está Charlie? No lo sé Nos separamos ¿Qué esto no puede estar pasando? Bueno De ese modo Cuando nuestros cadáveres aparezcan Es una puta broma ¿Qué? 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 Muerto Silencio, coño Muerto 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 ¿Pero qué? Esto Es falso Atrezo O De un animal o algo Debe serlo No, no Ya es casualidad Ya es casualidad ¿En serio lo vas a coger? ¿Por qué? Oh, es real Yo os dije que es real Joder Esto es demasiado Salgamos de aquí Cerrada ¿Qué está pasando? La puerta por la que vine también De verdad Que juego más mal hecho Por favor Parece que van para atrás Los juegos hechos ¿Qué? aerial No Tengo que salir de aquí Vale, bueno, caímos De arriba Jamie Jamie ya no está Ok, luego por aquí tenemos La llave, estupendo, vamos a pillarla ¿Qué hace, pringado? ¿Te has quemado algo? Qué gracioso, ¿no? Vale La llave de la... Bueno, jaula, prisión, ¿vale? Ya se han quitado los subtítulos esos raros Por fin Vale, a ver Vamos a inspeccionar todo un poquito A ver qué es esto Fotos Vamos a ver esta primera De un tío caído en el suelo Chicago El asesinato Causa la muerte Heridas abdominales Arrancó la oreja de la víctima Con un objeto muy afilado Posiblemente un bisturi Esa es la víctima 1 Y la víctima 2 Venga Desconocido número 2 Supongo que has leído mi informe del primero Modus operandi similar Varón con múltiples heridas de arma blanca Si miras su abdomen Las heridas son consistentes Con las de la primera víctima La forma de las heridas de entrada Sugiere la posibilidad De que el arma del crimen Sea la misma Parece que tenemos un cazador de trofeos Esta vez ha cercenado la oreja izquierda Un corte limpio Probablemente con un bisturí o una cuchilla Muy limpio Un gran trabajo Muy poco sangrado Probablemente llevaba muerto entre 30 y 40 minutos Cuando se lo hicieron Difiere del modus operandi anterior El otro aún seguía vivo cuando le arrancaron los dientes Así habría hecho mucho ruido Este hombre está aprendiendo De verdad Que te arranquen los dientes Uff Ya está Vámonos Vale, por aquí el libro Las recetas de la tía Paca Log Log Logbook Log Vale Ya está Ah, vale Es como Vale Ok A ver Espérate 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 Que no he leído bien Que tenemos por aquí Casi toda la cuadrilla ha llegado a la isla Eso fue en 2017 Vale Ok Siguiente También en 2017 Paredes móviles completadas Y todo esto Esto fue la reforma del hotel que hubo Para la atracción turística Y bueno Vale En 2017 Ryan ha dejado una nota diciendo que su madre está mala Estoy seguro de que su madre murió hace años Veremos si el señor Beckman Me permite contactar con él Hmm Vale Y por último Laura ha terminado de instalar el sistema Tanoi Con el señor Bucknab Dijo que no se encontraba bien Y le ofreció una de sus habitaciones para descansar No recibió noticias de Kelly Sobre donde se encuentra el resto de la cuadrilla ¿Qué está pasando? Laura no ha salido de su cuarto Y Mónica acaba de irse No puedo contactar con Kelly Mañana volveré al continente Con Frank y Laura Este trabajo es ridículo Vale Bueno tampoco nos dice mucho ¿Qué? ¿Qué coño era eso? Sí Escuché un ruidito Vale Bueno Por aquí electricidad se supone Bueno y aquí tenemos Vale Aquí tenemos cámaras O una pantalla ¿no? Y bueno O la energía ¿no? El juego me va por cierto A 120 140 FPS Si lo veis algo mal Es el juego Que Aunque vaya a 140 Parece que el juego ha sido exportado O algo A 20 FPS Algunas veces O a 30 Y que los 30 FPS Van a 140 ¿Sabéis? Es como si pones una imagen Yo que sé De 1080 en 4K Que vas a ir viéndola en 1080 Vale Esto está cerrado Aquí hay un señor Un maniquí atado Tú también has caído Si consigo salir Mandaré a alguien A por ti Eres gilipollas Tío De verdad Dirías eso En este momento ¿En serio? O sea A mí no se me ocurriría La verdad Vale Más energía por ahí Y esto que es A ver Vale Esto es para ver Lo anterior Lo típico Que pase ahora Un tío por aquí ¿Sabes? Pero no hay No se ha visto nada Vale Y seguimos Ah y ahora esta Que es para Bueno Aquí pone fuego 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 Un cerdo ¿Qué ruido es ese tío? No puedo encender O sea No puedo poner ahora El encendedor Que es cuando Me interesaría ver un poquito Pues no puedo poner El encendedor Qué bien Venga tío Lo que no entiendo Es para qué He accionado Todo eso ¿No? Vale Este era el maniquí Que acabamos de ver Hace un momento Y lo ha prendido fuego Y ese era este De aquí Sí Y esto ahora Está cerrado Vale Tenemos dos puertas Más Las cuales No se pueden Abrir Ok Vamos a ver Qué hacemos aquí Porque aquí Pasará algo ¿No? Tiene pinta Aquí tenemos Tabaco Ojo Por la cara Si no me dices Que está envenenado O algo Va a ser El mejor cigarrillo De tu vida Ah bueno Que ahora no tienes El encendedor Flipa No sé por qué Me da Que va a haber Una prueba Con fuego Ahí ¿No? ¿Quién abre la puerta Así tío? Praise the Lord ¿Qué hace? Quítate la sudadera Intenta darle Pero yo habría Sacado primero la cabeza A ver dónde estaba ¿No? Pero bueno Muy bien Pues gas Estupendo Bueno Saca la cabeza Por la puerta Y ya está ¿No? Eh Eh hola Estoy aquí Hola Buenos días Mejor no saquen la cabeza El encendedor El encendedor O sea Es una representación De él ¿No? Basta Por favor Basta Por favor No sé por qué Se la ha quitado O es que estaba ardiendo Forzar puerta Va a ser que no Más que nada Porque hemos tirado Todo Pero esto ya lo hemos Intentado antes O sea que Ahora ya puede Campeón Que ya lo tienes Gilipollas Ábrete De una Puta Vez Ábrete De una Puta Vez Sí 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 No 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 Eso ¿Para qué lo vas a...? ¿Para qué lo vas a...? ¿Para que te lo cierres? ¿Qué dices? Mueque Vale No he caído De que eso se calienta Un huevo ¿No? Hostia, tío No he caído De que De que, claro No hay ventilación Ni nada Y entonces Eso se calienta Un montón Hostia Qué muerte más Chunga, tú Hostia No he caído ¿Sabes? Claro Eso ¿A cuánto grado se pone? Ostras Qué tonto soy Bueno No pasa nada Las cosas se caldean Para los amigos Parece que Charlie Ha salido escaldado Sí Sí, pero es que Charlie Es gilipollas Porque si no abre la puerta No se quita Se quita el traje Y lo tira En vez de ayudarse a... Pero bueno Quizá incluso lo oculte De sí misma Además, como voy a abrir la puerta Si él no está detrás de la puerta En fin Algunos son muy realistas Me pregunto De dónde traerá las piezas Llegados a este punto Sería justo ofrecer Una pista Para poder equilibrar ¿Tú no dijiste que tú no te ibas a meter Es gilipollas? Pues venga Ahí te ha tomado por culo Pues... Siento haber preguntado Dice Yo no me voy a meter en nada Venga, una pistita Mejor que vuelvas a ello Mucha suerte Bueno, pues uno menos El señor este Charlie Pero no sabía que la habitación Se iba a calentar tanto, tío Si no parecía que fuera ¿Sabes? Un horno ni nada Pero bueno Que también te digo Por la puerta no podía salir De todas formas, ¿no? Podrías haberlo salvado Pero que estás tú en otro sitio Gilipollas ¿Qué dices? Bueno, pues será Erin, ¿no? De ahí abajo Y si es Erin Ni hablar Es otra trampa Es la única salida Así que Vamos a descubrir No podéis confiar en nada Porque no ves que os han grabado Las voces y todo O sea Pero bueno La otra opción Era haberse quedado Y no haber bajado hasta aquí Gilipollas Pero bueno Que no sé por qué cojones bajan Pero bueno Venga, campeón Dale ¿Dónde estamos? Bueno, pues Lavabos, taquillas y demás ¿No? Esto... Está hecho mierda Otro cuarto baño Estaría guay Una referencia A Sau, ¿no? Lo que pasa Que esto es Sau poco ¿No? También te digo Y esto es una piscina ¿No? Se supone No me digas Jace Clark Vale Pues muy bien Capataz Ok ¿Por aquí se puede ir? No Pues venga Madre mía Que mal Se controlan los personajes De verdad Vale Por ahí hay algo Porque imagino Que por aquí se puede ir Pero este a lo mejor Es el camino principal Si este es el camino principal Voy a ver primero Que es lo que hay En la otra parte Joder Que mal se controla El personaje De verdad A ver Nada por aquí Esto está cerrado Vale Muy bien Pues venga Venga Mark Dale Hasta que no pase uno No puedo yo ir avanzando ¿Cómo va esto? Pues no Se bloquea Ya No podemos ir más lentito Por favor Corren Yo no sé Como coño sale un juego así Tío O sea, lo peor es que venden, porque van a sacar ocho títulos y están sacando uno al año. Normal que vayan como una puta mierda, ¿sabes? En inglés, ¿sabes? Por la puta cara, es que de verdad. Muy bien. A ver cómo la echan abajo. Tres, dos, uno, ya. ¿Habéis probado pegándole una pata? Muy bueno. En fin, yo se he pegado una pata. Venga, hasta luego. Volveremos. Bueno, pues Kate está sola con el psicópata, ¿no? ¿Qué? Esto, esto no estaba en el guión, yo. Vale, por ahí se puede ir. Por aquí ni nada. Y por aquí a ver qué hay. A ver, Granten, Domet. No tenemos nada y ya está, el constructor. Por aquí podemos mirar. Noop. Pues venga. ¿Qué estás haciendo? ¿Cao? ¿Con ahí? Ah, no, cabe. A ver, Jace, te imito con efecto inmediato. Para cuando le haces esto y habré abandonado la isla, no me busques, lo dejo, estoy harta, Mónica. Esta es Laura. ¡Suéltame, hijo de puta! ¡Yo no! ¡No! Bueno, los otros huéspedes. Laura Morphy. Ok. Esto ya lo he leído yo antes, así que fuera. ¿Y qué más? Me asusta un poquito, amigo. Que no te esperaba. Vale, esto ya lo podremos abrir desde aquí, ¿no? O no, ahí vemos un cuervo. Creo que es un cuervo. Vale, no podemos abrirlo. Ah, buenos días. Pues no hay salida por ahí, amigo. Así que tú me dirás. Un poco falso esto, ¿no? Porque no es un fantasma, ¿sabes? O sea... Si fuera un fantasma, vale, pero... Estamos pillando al final todos los nombres, ¿no? El Frank Hall este. Frank Hall de... Hall de Man. Vale. Otra monedita de estas. Ahora vamos a repasar un poco las monedas. Esto es un... Un pajarraco, ¿no? No sé si es una águila o la paloma de la paz. Pero tenemos 25. No sé si serán monedas para, yo que sé, descargarte cosas. O desbloquear cosillas o algo. Vale, parece que por aquí se puede ir, ¿no? Y por aquí no hay más nada. Ok. Vale, pues vamos a ver un momentín el tema este. Vale, tenemos estas cosas. Ok. Solamente tenemos tres. ¿Qué es, eh? Secretos. Secretos. Secretos sí que tenemos bastante libre de firmas del hotel. Luego lo de la grabadora. Vale. Pero esto, ¿para qué lo queremos? Hostal de bienvenida. Luego el tacón. Héctor Munday. Vale. Bueno. Voy a desbloquear esto de todas formas. Ey, ¿qué ha hecho? Secretos. Lo de los secretos como que no lo llego a pillar, ¿eh? Pero bueno. El libro y ya está, ¿no? Vale. Ok. Rumbos. Vale, tenemos algunos nuevos. Tenemos. No entiendo lo de los rumbos, ¿eh? Vamos a ver el rumbo 1. Jeff murió en la cámara de gas. Ah, vale. Esto es lo primero, ¿no? El señor Dumé. Pero ¿por qué pone nuevo? Vale. Esto es el mal comportamiento de Héctor Munday en el colegio. Vale. Amor de juventud. Él descubrió los mensajes de Jamie sobre ella, ¿vale? Cómplice. Erin encontró una orden de desalojo en la mochila de Charlie, ¿vale? También lo sabemos. Luego alternas rivales. Vale. ¿Por qué? Por su fama cuando hablaron de la niña que habían visto. ¿Qué? ¿Qué hice? Sin aliento. Vale. Erin no usó el inhalador en la sala oscura. Vale. Esto es importante porque tenemos varios, ¿no? Y tenemos una paloma aquí y tenemos otra aquí. O sea que nos quedan dos. Vale. Bueno. Ok. Buscar cómo volver con Kate. Vale. Pues venga. Para adelante. Mi pregunta es por qué hacemos que el otro vaya primero si pesa más. ¿No sería mejor que vayamos nosotros? Y al final el tío no nos ha ayudado. Bueno, ya. Estaba clarísimo. ¿Qué coño ha pasado? Vale. Sigamos. Madre mía. Me estoy resfriando de lo malo que es el juego. Los juegos que son muy, muy, muy malos. Me crean, ¿sabes? Yo qué sé. Me ponen malito. Me pasaba eso mucho con el tenis World Tour 2 y con el último que salió también. El match points. Vale. 26. Vale. Y por aquí no hay más nada. Pues. Habrá que subir de alguna forma. Por aquí, por ejemplo. Debe haber un modo de salir. Ajá. A ver si me caigo aquí y me rompo el cuello. Estaría bien, ¿no? Yo creo que era imposible caerse ahí. Vale. Y de aquí imagino que nos dejamos caer aquí, ¿no? Vale. Vale. Por aquí, por la derecha. Venga, Mark. Colega. Que te quedas empanadito. Sí, la salida está ya por aquí. Se supone. El sitio en verdad es enorme. Ah, es para arriba. Muy bien. Por detrás nada. Y por delante. Un pasito. Vale, hemos subido una planta realmente. Y estamos otra vez arriba en lo de la piscina, ¿o dónde? Yo la verdad que voy bastante desorientado. Vale, aquí se viene algo, ¿no? Vale, esto fue una prueba del pasado, ¿no? Entiendo. Madre mía, qué mal rollo. Cerrado, ¿no? Vale, pues la única manera es darle al botón. Yo personalmente no le daría al botón, pero bueno. Vale, uno avanza, el otro no. El que más fuerza tenga, ¿no? Y ahí está la llave. ¿Quién va por la llave? Yo, ¿no? Examinar. Este es Ryan Hart. Vale, a lo mejor sobrevivió uno y en plan como Sau se volvió muy loco. O le moló mucho. O las dos cosas son no menos iguales, ¿no? Que se volvió loco. Y ahora es él, ¿no? El que está haciendo todo esto. O sea, llegó a matar al asesino. Al que se hacía pasar por el Dumet o por Holm o por quien sea. Y el ganador del juego es ahora el Holm, ¿sabes? Porque toda esta prueba le despertó algo en su interior. Pero bueno, tenemos la llavecita, así que venga. Vámonos. Vale, y ahora estamos arriba de la piscinita. Ok, tenemos una zona por ahí y ninguna por acá. Vamos a ver si por aquí hay algo que no lo parece, ¿no? Sí, 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 sí. Otra monedita. Madre mía, el coleccionista. Esta es una calavera. Ok. 27, 31 es esta. Vámonos. De verdad, va horrible el mover el muñeco, tío. ¿Aquí hay algo? No, vale, me lo había aparecido. Me lo ha vuelto a aparecer. Ah, vale, no, es un brillo, tú. Vale, hay que quitar esto y por ahí no hay nada, ¿no? Vale, pues venga, quitamos la mesa. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué miedo! 181, eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no estaba en 170 y algo? No me acuerdo. 181. Creo que estaba en 183, ¿puede ser? O no, o estaba en 181, la verdad es que no lo sé. Bueno. Pero esto es en el mismo momento como es que estaba antes. Verás. Es que eres retrasada, ¿tú no miras antes de entrar? Pues encerradita. Pues encerradita. Vale, la una y media. 27 de octubre. Eres retrasada, es que eres retrasadísima. ¡Sácame de aquí ya, come! ¡Kate! 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 ¿Estás bien? Por favor, dime que sí. ¡Sácame de aquí! ¡Deprisa! ¡Eso es la rampa! Aquí lo curioso, ¿vale? Es que esta tía está enamorada de la otra tía. Y este está enamorado de Kate, de la de la izquierda. ¿Qué es eso? ¿Qué le está pasando? ¿Se quedan sin aire? No, no, no puedo. Hostia, pues tú tienes el... ¡Inspire! El inhalador, pero bueno. Las ventanas están soladas. Joder, lo que quiere es que miremos. Eh, mira. Hay un regulador. ¿Les dará aire? No. A las dos, no. Está chupando todo el aire. Hacia quien apuntemos esta palanca. Va a morir. ¿Qué? ¡Hace algo! ¿Quiere que elijamos, verdad? ¡Dios mío! No puedo. Si no hacemos algo, ambas morirán, Mark. Jeremy, por favor. No quiero morir. No quiero morir. Ayúdame. Hay que elegir. ¡Ya! Ah, y elijo yo. Pero yo voy a elegir a matar a Kate, porque me cae mal. No. Había que hacer algo. Iban a morir las dos. ¡Kate! A ver, yo quería que Kate solo viviera, pero no. Pero si me pongo en la piel del personaje, del otro personaje, está enamorado de esta. Y odia a la otra, entonces. ¡No, Kate! Ventana. Hay una, hay una foca. ¡Atrás, atrás! ¿No puedes coger un objeto o qué? Oh, salió bien. Yo pensaba que si elegíamos a Kate, sobrevivía a la otra, porque a lo mejor con el inhalador podía aguantar un pelín más, pero... A lo mejor... Hicieras lo que hicieras... Toma. Hicieras lo que hicieras, a lo mejor sobrevivían las dos, ¿no? No me digas. ¿De verdad? Solo déjame en paz. Bueno, ¿y a esta hora qué le pasa? Escuchad. Tenemos que ser listos antes de que alguno acabe muerto, como Charlie. Esperad. ¿Charlie ha muerto? Pues recibió su merecido. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Cuando me perdí, encontré una grabación. Era Charlie hablando con Domet. Dijo que nos quería muertos. Que nos trajo para matarnos. No. ¿Qué dices? Es imposible. Sé lo que oí. Necesitamos un plan. Olvidaos de sus juegos, trampas y toda esa mierda. Pensad en los asesinos de los que hemos hablado. Siempre hay una debilidad. ¿Quieres que lo invitemos a un té y lo psicoanalicemos? Sugiero que usemos la cabeza. Podemos pensar todo... Cosa que tú no haces. Pero si luego no salimos, dará igual. No soy detective. Solo quiero sobrevivir. Hacer de detectives es como sobreviviremos. Con sus reglas perderemos. Debemos ser más listos. Intenta eliminarnos de uno en uno. Permanezcamos juntos. Esperad. Puede estar escuchándonos ahora. No me digas. ¿A dónde vamos? De vuelta al ferry. Se fue, ¿recuerdas? Tiene una cadena. Podríamos traerlo. Un quizá no basta. El faro. Quizá podamos pedir ayuda. Hay barcos de policía patrullando el lago, ¿verdad? Desde aquí. A ver. El ferry es mejor. El ferry es mejor. Si no te vas nadando. Tienes una cadena. Te puedes apoyar en las cadenas. Es que es absurdo todo. Pero no corras, puta loca. Que os vaya a quedar. Claro. Pues muy bien. Vamos a quedarnos juntos. Vamos. Venga. Es que es tan absurdo, Tim. Cuidado, 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 cuidado. Hostia, pues qué bien que no te haya dado en la pierna. Sí, la cámara. Muy importante la cámara. Vale. A ver esto qué es. Porque eso es ácido o algo. También yo me quitaría de lo que hay arriba, ¿eh? Que se puede quedar en cualquier momento y aplastarme la cabeza, amigo. Pero bueno. Vaya tú. Busca una salida. Inspeccionar. Vamos a inspeccionar esto primero. ¿Lo vas a tocar? Yo no lo tocaría. No sé qué es esto, pero... Vale, ¿y por aquí qué tenemos? Otra monedita más. No sé para qué coño sirven las moneditas, ¿eh? No, al final. La 41 es... Vale. Pues venga, vámonos. ¿Dejamos huella de mojado o no? Ojo. Está cerrada, ¿no? Tiene el sonido del charquito, pero luego no tenemos pisadas. LT, LT. Soy gilipollas. Estaba dándole a RT. Me va a ver. Le estaba dando a RT, ¿sabes? Ok. La pregunta es, ¿por qué no hemos ido a por él, tío? Pero más haberlo intentado, yo que sé. Vale, ¿no te has ido por aquí? ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por esta zona? No tiene sentido alguno, ¿eh? Pero bueno. No hemos escuchado ninguna puerta que se abra, ni nada, ¿no? Ah, no, ha sido por aquí, vale. Eso tiene más sentido. No, pero por ahí tampoco se ha ido, porque estamos aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, pues... Es un fantasma, ya está. Esto que es pintura. Y arriba tenemos otra cámara. ¿A qué coño quiero pillar yo eso? Pregunto. Vale, vamos a pillar el selfie para lo ese. En algunos juegos te dan una pistola y la recompensa es que pillas un silenciador o algo, ¿no? En esta ocasión, pues, pillas otro objetivo de la cámara. Qué bien. Ahora tenemos una cámara mucho mejor, más guay. Por cierto, no estoy haciendo fotos, pero es que me la suda bastante. Vale, y ahora la pregunta es, ¿por dónde cojones voy? Porque estoy un poquito que no sé por dónde ir. Supongo que sería por aquí, ¿no? A ver, hemos pillado el objetivo, pero el objetivo no sé para qué. Y por aquí no hay más nada. La puerta esta es por donde ha venido el otro, así que está abierta. Ok. ¿Se cierra la puerta o era el nota, ¿no? Que ha vuelto. Vale, estará creando muñequitos y tal. No se me ve para nada, ¿eh? Vale, a ver si esto lo hago bien, porque si no se va a liar. No lo puedo hacer demasiado pronto, porque parece que esto tiene una mini latencia o algo. Y lo pilla mal, porque las dos veces anteriores la he fallado por la cara. Yo le reventaría la cabeza ahora, ¿eh? Al nota. ¿Qué? 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 Ok, pues... Cumplido. Vale. ¿7 y 2? ¿93? Ajá. 93. Ok. Pues será un número importante, ¿no? Eso está cerrado y no se puede ni siquiera acercar. Y vamos a ir por donde ha ido el colega. Me ha asustado un poquillo. Ya son muchos números, ¿eh? El otro era 93. Este es 93, pues 10 números menos. 83. Y 68. Vale. 68. 83. Muy bien. Me acordaré. Lo dudo. Igual debería apuntar las cosas. Vale. Muy bien. No tenemos ningún número por aquí ni nada. Buen detalle ese. Uno de los pocos detalles decentes. Vale. Pues ya está, ¿no? A ver. ¿Debería apuntarme los números? Pero igual sí, ¿no? A ver. Era 68. 68. 83. Y luego el otro. Era 72. 93. Si no me equivoco. Y si me equivoco, pues la lia. Podríamos hacerle fotos. ¿Otra vez? No sé si este era el mejor sitio para esconderse. Pero bueno. No te está yendo y viniendo, ¿eh? No creo que venga, ¿no? No creo que venga, ¿no? No creo que venga, ¿no? Y se larga. Le he hecho una fotillo. A ver, el colega este, ¿qué pasa? ¿Qué coño? Vale. Vale, vale. Vale, marca, guarda. ¿Qué cojones? Es un collar electrificado, ¿o cómo? Madre. ¿Esto qué es? Inspeccionar. Ah, vale. Para un tornillo de estos, ¿no? No sé cuál es el nombre exacto de esta cosa. ¿Qué dices? Vamos a mejorar el palo selfie. Ojo, ¿eh? Ya vamos. Personalmente creo que habría cosas más interesantes aquí. Pero bueno. Vale. Aquí hay otras monedas. Madre mía, estoy lleno de monedas, tú. Vale. Esto era... ¿Qué era esto, tío? Vamos a intentar probar con los números que hemos visto. 72 era 1, ¿no? Es que creo que había otro número. 72 o 96 era, ¿no? 93. Tengo apuntado, vale. Perfecto. Del tirón. ¿Y qué? Muy útil, ¿no? Ya está. Solamente le puedo dar atrás. Es súper útil. Vale. ¿Puedo poner otro? Vamos a poner el 68. 83. A ver, ¿qué es esto? Vale. Eso fue lo del... Lo del Holmes ese. Cuando tocó el sombrero y tal. Ok. Fecha 1989. Vamos a ponerlo también. Héctor Munday. Ojo, ¿eh? Departamento de Investigación FBI. Unidad de Ciencia y Comportamiento. Agente Especial Héctor Munday. Vale. Importante porque el Munday este... Es también lo de... Lo de Lucinda Munday. Así que... El padre no sé qué le pasó. Pero bueno. Vale. Y 1989. No creo que tenga nada que ver. Pero bueno. Vamos a ponerlo por si acaso. 89 era, ¿no? Ok. No tiene nada que ver la fecha. Estupendo. Y el cuadro este, ¿qué es lo que es? Vale. Bienvenido. A Reclutas. Y el que está tachado, pues imagino que será el bueno de Héctor, ¿no? Vale. Y los demás compañeros pueden ser los que hayan muerto por aquí. Porque al final son seis. Puede ser. Confidencial. Yo enseño las notas estas que están por aquí por la cara. Evaluación psicológica. Ojo, importante esto. Psicológica llevada a cabo por la doctora Isabela García. Nombre del paciente, Munday. Héctor. Observación de conducta. Héctor llegó a nuestra cita 24 minutos tarde. Cuando nos sentamos y comenzamos la sesión, tuvo dificultades para mantener el contacto visual. Le costaba expresar sus sentimientos y siempre fue conciso y reservado. Héctor pasa muchas horas trabajando y, como resultado, no duerme bien. Habló de su madre, recientemente fallecida, y mostró claros signos de no haber lidiado todavía con su muerte. Le recomendé encarecidamente un tratamiento con antidepresivos, pero se resiste a la idea y cree que podrían afectar negativamente a sus capacidades en su investigación actual. Héctor describe su trabajo con detalles impecables y, al contrario que al inicio de la sesión, sus pensamientos son coherentes y lógicos. Muestra una obsesión malsana con su trabajo, pero su pérdida reciente puede ser la causa. Vale, bueno, interesante, dentro que cabe. Pero ya está. Pero la madre murió. Pero no es la abuela esa que hemos visto por aquí. ¿Sonido de teléfono? ¿O me lo ha parecido? Vale. Pues, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Cambio de personaje? Aquí estamos con Jamie. ¿Qué? Tenemos que buscar una salida. Eje. Oye, no soy una puta rata de laboratorio con la que jugar. Pues lo eres. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada. Activar más corriente. Esta es la única que puede hacerlo, por cierto. Así que, a ver. Empezamos con la de aquí. Venga. Dale. Vale. ¿De aquí podría ir yo aquí o no? Es lo que yo dudo. Vale, sí, también puedo, ¿no? Vale. De aquí puedo ir yo. ¿Qué hace? No la apagues. ¿Puedo ir yo aquí? ¿Y puedo ir yo también? No, 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 no. Vamos a apagarla. Aquí primero y ya luego a esta. Bueno, pues hemos conseguido. ¿Hemos conseguido qué? Venga, pasa rápido. Yo no pasaría así de lento. No vaya a ser que sea esa raza, ¿sabes? Pero bueno. ¿Explicarán algo el tema de los cuadros con mar y barcos y tal? Estaría bien, ¿no? Que se... Que se mostrase algo. Vale, creo que es la habitación de Kate. Esta de aquí de la derecha. Que es la 1-4, ¿no? 1-8-4, creo decir. Pero no pone el número, lo pone en la puerta. En la puerta. Vale, vamos primero a esta. Venga, no me jodas. No sé por qué cierra la... Oh, joder, qué susto. No sé por qué apaga la linternita, ¿sabes? Esto es la pila. Que, bueno, no sé para qué la queremos. Pero... Hemos venido para eso. Y se la guardo. Vale, rumbo actualizado. Perfecto. Hubiese molado que la pila no estuviese así a simple vista. Pero bueno. Sino que te acordases, ¿no? ¿Qué coño qué? ¿Qué coño qué? Claro, sabemos que detrás de los espejos... Y de hecho hay una luz. ¿Veis? Puede haber... Cositas. De hecho, nos vigilaban detrás del espejo, así que... Pero claro, esos personajes no lo sabían. Ahora lo saben porque... Es muy descarado, ¿no? Sale luz detrás del espejo. ¿Qué quieres que haga, amiga? Vale, esto está examinado. No dice nada, ¿no? ¿Esto qué es? Otra monedita, tío. Lo de las monedas no me llegan a convencer, ¿eh? Porque no... No noto que sirva para nada, tío. Y aquí no puedo hacer más nada, entonces... Por aquí está bloqueado, por aquí ya hemos ido. Y no hay nada. Porque por aquí tampoco se puede hacer nada. Continuar por aquí tampoco se podía, ¿no? Pues... No entiendo. Porque no tenemos ningún otro objeto por aquí. Voy a examinar de nuevo. ¿Tenemos una especie de estornillador ahí o qué? Es que no me va, ¿sabes? Ahora hay que ir para atrás. Por aquí bloqueado también. Y por ahí imagino que también bloqueado, tío. Bloqueado, bloqueado. Por aquí es por donde venimos. Podemos volver, ¿eh? La pregunta es ¿para qué cojones estoy volviendo, tío? Aquí esto ya no puedo hacer nada. No entiendo. No entiendo. Estoy yendo para atrás para ver si puedo mover la pared. No. Pues creo que he vuelto para nada, tío. Creo que esto lo he hecho para nada. No entiendo. A lo mejor se me ha quedado bugueado, ¿eh? Puede ser. Que sea un bug o es que no lo entiendo, tío. O a lo mejor es la linternita lo que fallaba. Que no va, tío. Que no, puto, va. Ah, coño. Vale, que le tengo... Joder. Que le tenía que dar a esto. Al destornillador. Es que eso es un... En fin. Pero... ¿Qué cojones? Es que es lo típico. Hay pulsar R2 y tal y... Y no sabía que teníamos el destornillador al final. Y mira que lo parece. O sea... Que nos ha puesto la cámara mostrando el... El tema del destornillador y eso, ¿no? Vale, ojo. Otra muerte. En la cabeza. Bueno... Aplastamiento. Sí, ¿y quién le sigue a Mark? Ya está. Creía que se le iba a ver al Holmes. Pero no. Vale, por ahí se puede ir. ¿Y por aquí qué es lo que hay? Vale. Mmm... Vale. ¿Qué cojones? Ah, pero no nos ve, ¿no? Y tampoco nos habrá escuchado. Está bien creado. ¿Quieres saber qué significa ser un asesino? ¿Ha estado en el Museo del Centro? Tienen un cuadro de este pintor, me he olvidado del nombre, uno famoso. Pintaba vacas colgadas de ganchos en el matadero. Si llevas a una persona normal al matadero, acaba echando hasta la primera papilla. Pero si lo conviertes en una pintura, de repente es arte. No hay diferencia entre los dos. No, no la hay. No me mire así. Tengo razón. Lo entiende. Sé que lo entiende. Hombre, es arte porque estás mostrando algo. Hacer que la gente sienta algo que jamás ha sentido. Romper la ilusión de que tenemos algún tipo de control. Piensa en el acto más profundo que haya hecho. En lo más hermoso que jamás haya creado. Y le prometo que no puede compararse con ver la vida de alguien escaparse de sus venas. Ver el miedo en sus ojos. Sentir cómo forcejean para librarse. Oírle rogar. Suplicar. Ese momento. En que alguien se da cuenta de que ha llegado su final. Ahí es cuando lo sientes. Ese es el verdadero arte. Eso es lo que debes ser. Un artista. Un escultor. Un arquitecto. Veo el brillo en sus ojos, agente Munday. No me engañen. ¡Ese! Mírase ahora, ¿eh? ¿Vos vas a ser el primero? Pues hágalo. ¿Eh? Estoy aquí. El cuarto está insonorizado. No tiene ni que esperar a que pase un avión. ¡No! ¡Ahí está! Ahora le veo. Nada mal. Nada mal. Las manos desnudas dan gusto, ¿eh? Pero la hoja deja una imagen mucho más bonita. Tiene potencial, agente Munday. Si de verdad quiere ser artista. En fin. El agente Munday se volvió matarileno. Vale, está moría aplastada, ¿no? Joder, ¿por qué Poco? Porque Poco no se pilla los dedos, ¿no? Con la puerta. Porque, madre mía, cómo la ha cerrado. Ahora que estamos con Kate. Con Kate. ¿Quieres que lo intente? Bueno, pues la ha abierto. Antes no podía hacerlo entre dos personas. Una de ellas era un varón. Pues muy bien. Ahora esta ha podido. Genial, guay. Me parece genial. Me parece genial. Quédate a mi lado. Dijo la que salió corriendo antes. Vale, esto está cerrado por aquí. Que la otra también parece un fantasma, tú. Esto es el libro. Oh, el libro, tú. Grande, el libro. Qué casualidad, ¿eh? Justo el libro. ¿Cómo que la autoayuda no funciona? Vale, pues venga. Vamos a pasar, ¿no? Charlie lo tiró antes. Pues claro que sí. Creo que era un regalo de Kate. Venga. No, no creo que sea Jamie. Yo tampoco. Hola. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Jardín. Escribir por la tarde. Bueno. Fuera. No sé quién era, pero... Vale, el espejo no podemos hacer nada, ¿no? El espejo. Ok. Una muñeca. Esta es la hija, ¿no? Del... ¿Qué pone ahí? Bethany. Estaba en el libro de registro. Imagino que no, ¿no? A lo mejor... Viene desde aquí. Vale, contraseña, ¿eh? Inspeccionar esto. Las bestias... Secreto encontrado. Ladrones de cadáveres han robado un cuerpo del conocido como bestia de Arkansas. De su tumba. Vale. Eh... Eh, 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 eh... Esta gente... Eh... Hay que ser... Subnormal, ¿no? Para ser fan de... Asesinos, tío. Pero bueno. O sea, tienes que tener algún problema en la cabeza, tío. Vale. Esta es Bethany que está llorando. Por favor, para llorar. ¿Eh? ¿Mamá? Por favor, no llores, mamá. ¿Y dónde está papá? Vale. Y por aquí tenemos algo más. ¿Tenían un animal o algo? O es donde comía la niña. A ver. Esto entiendo que está cerrado, ¿no? Fóquense. Pues... Ni idea de cuál puede ser. Eh... Es que ni idea, realmente. Busca el código de la puerta. Pues vamos a buscarlo, ¿no? La chica esta está por detrás algo, pero solamente era el nombre, ¿no? No hay nada más. Quería ver ahí en plan... Pero no. Quería ver la sola de los zapatos. En plan booty. Pero no. No, no. Y luego en la pared... No veo que haya nada. Por aquí... Tampoco. Vale, pues por aquí no está, ¿eh? Creo yo. Vamos a ir para atrás. Aquí tampoco estaba. Aquí hay algo. Ojo, esto no lo he visto. Esto no lo he visto. Manny Sherman, la bestia de Arkansas. Por Joseph Morello. Y atrás... Mira esto. ¿Qué? Es una novela negra. Mira el autor. Joseph Morello. Entonces el del ferrino era Dumet. Vale, pero la verdad... Me alegro de marcharme. Era gente... Maja. Ya está. Tiene que haber aquí una nota con el número, ¿no? Entiendo. Y que pesaba menos de 45 kilos. Un metro y medio. Bueno, es que un metro y medio es poco también, ¿eh? Pero 45 kilos es muy poco. Ya está. No hay más nada. Pues... Pues, 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 pues... Pues ni idea. El código de la puerta. Pues como para saberlo, tío. Porque aquí no hemos visto código ninguno. Y además es que no podemos... No podemos abrir nada. O sea que... No sé, a ver, yo... A mí se me ocurre el típico número de... Es que no hay nada, tío. El típico número de la fecha de... Del... Del Holmes. Y ya está. Pero... Es que aquí no pone nada de número. Ni podemos... Mirar atrás. Ni nada. O sea, por detrás no podemos verlo. Y el asesinato ese tampoco sé de qué año, ¿eh? Y la niña esta no tiene ningún número aquí en... La camiseta ni nada. O sea que... No se le ve nada. Ojo, ojo, sí. Se le ve un... Ah, no, no. Era el stop. Digo, ostras, ¿un número hay detrás? No. ¿Cómo? Que Kate puede... Espérate, ahora me entero. Bueno, puede usar su lápiz para descubrir lo que se ha escrito en un papel arrancado. ¿Qué me estás container? Vale, vale, vale. En un papel arrancado. En un papel... Aparta, coño. En este, ¿no? Vale. Y ver lo que se ha escrito aquí debajo. Entiendo, ¿no? Vale, vale, vale. Eso está guay. Pero vamos, que si no me lo dicen no lo sé. Claro. Se hacen rayas y entonces... Pero vamos, que es muy... ¿Sabes? Es muy... Aleatorio, tío. Muy putamente aleatorio. O sea, no tiene... No le encuentro el sentido, ¿sabes? Pero vale. Vale. Vale, aquí ya podemos quitar el colchón ese de mierda. Pero aquí al final no hay nada. Bueno, ahí estaba la peluca esa. Pero que es un... Pero no es una persona. Creo. O igual sí. O igual no. No lo sé, la verdad. Animatrónico de la señora. Ok. Vale. Y el nota este de aquí ha muerto, ¿no? Entiendo. O sea, se murió al final. ¿Y eso qué es? ¿Eso es la chaqueta, no? Del otro. O es que sigue vivo. Sigue vivo. Vale. Sigue vivo. Perfecto. O sea, entonces no se calentó tanto. Pero entonces ¿por qué chillaba de cara? Como de que se estaba quemando algo. Es que no entiendo nada, tío. Horno. Al final esto es un horno. Entonces tendría que haber muerto, ¿no? Porque si el horno este se pone a más de... Yo qué sé. De no sé cuánto grado. Más de 100. Más de tal. No entiendo nada. En fin. Y luego tampoco tiene sentido porque se ve aquí la chaqueta que está bien, ¿sabes? En plan, el otro no ha abierto eso. Y el otro debería saber que está... O sea, no nos ha visto el cadáver ni nada. O sea, debería saber que estamos vivos, ¿no? Entiendo. Esto ahora vuelve a estar cerrado. Ojo. Inspeccionar. No me interesa. Bueno. No sé si podemos abrirlo nosotros. Creo que sí, ¿eh? Pero igual es por aquí. Voy a ver si se puede abrir o algo. No se puede, ¿no? Vale. Es mirar solo. Es que creo que teníamos una ganzúa o algo así. Cerrado. ¿Se puede ir por algún sitio por aquí? Otro cuarto de baño. De verdad, qué mal es el movimiento. Por favor, mira. Aquí sí vamos a poder hacer esto. Por la cara una moneda. O venga. Vale, no hay nada, ¿no? Vale. ¿Cómo abrimos esto? No hay ningún botón, no hay ningún cable. Venimos de aquí. Por la izquierda parece que se puede hacer algo. A ver si podemos quitar esto. Perfecto. Es verdad, no tengo el encendedor. Con lo cual no puedo... Busca cómo salir del taller. La pregunta es... No, ¿por qué no coño no has pillado el...? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no te has puesto a fumar? Hubiese sido bastante guapo, ¿no? Que te hubieses quedado ahí abajo y te hubieses puesto a fumar en plan... ¿Sabes? Hubieses encendido los cigarrillos o algo. Que no sé si te lo has guardado o no, pero bueno. Allá vamos. Por favor. Por favor. El jardinero. ¡A ver lo que sea! Pero el jardinero... A lo mejor el jardinero es el que tiene a la madre. Y entonces la madre no es de Héctor. Porque la madre murió. ¿No? Pero es raro. ¡Hola! ¡Ayuda! Es falso. No puedo sentirme. No me digas. Es falso, joder. Por favor. Vale, a ver esto qué es. Tengo que elegir entre uno y otro. Que será una especie de código. Derecha, izquierda, centro. ¡No! Por favor. Por favor, déjalos en paz. ¿Esa quién es? Ellos... No han... Hecho... Daño a nadie. Déjalos en paz. Haremos lo que quieras. Por favor. Por favor. Haremos lo que sea. Pues ya está. Estos serían los anteriores. Vale. Vale, tenemos algo importante aquí. Parece que no, ¿no? No tenemos números ni nada. Haber prohibido tal, porque luego te caes y te revientan. Recuerda... Recuerda... Eh... Vale. Vale, lo suyo sería... Ok. Pero no puedo... No, no, no. Pero por ahí no quiero. Que me voy a reventar. Pero me dice el juego que es por ahí, obligatoriamente. Vale. El nota este como moría. El nota este moría de un cuchillazo en el... En el tórax, ¿no? Eso se puede ver de alguna forma. El erin este como moría y tal. Creo que sí. Lo que no sé es cuál era. No puedo ver... Ver presagio. Vale. Esto es lo de la abuela. Que entiendo que la abuela... A lo mejor en la madre está muerta. Vale. El otro presagio. Uf. Esta moría aplastada, ¿vale? Y este es. Pues... Venga. Para adelante. Uy, 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 uy. Ah, pero lo bueno es que eso estaba cerrado. Igual que te hubieses caído... Que no te hubieses atrapado, ¿no? Darse la vuelta... Esconderse. Esconderse, ¿no? Pero esconderse, ¿dónde? Es que darse la vuelta... Uno se va a enterar. Vale. Es que si me daba la vuelta con la máquina... Yendo al contrario... Como que no iba a poder, ¿sabes? La va a abrir. O sea, encender. Todas las maletas, tú. La bolsa azul. Con los cigarritos. No puedes ser más tonto, colega. No puedes ser más tonto, colega. Vale, ya está, ¿no? Aquí queda una más. Esto es tan fácil que la puedo liar. Vale. Se la queda. Al final esto tiene salida por todos los sitios, ¿eh? Las 2.47... ¡Mierda! ¡Soy yo! ¡Adentro! ¿Jamie? Menos mal. Bueno... No por ti. Escucha. He encontrado más información. ¿Qué? Ese tío del ferry... No era Dumet. Era Joseph Morello. Escribe novela negra. Encontré un libro suyo. ¿Qué tiene que ver en esto? No lo sé. En una habitación había un cuerpo de una mujer. La habían decapitado. Era la mujer de Joseph Morello. Vi una foto suya. Se llamaba Michelle. No somos sus primeras víctimas. ¿Has visto a Mark? En persona, no. Pero sí a través de uno de estos monitores. Menos mal. Estaba muy preocupada por él. Pero también vi a Dumet rondando por ahí. A Dumet, ¿no? Al... Al loco ese, tú. Bueno, Dumet. Vale, sí. Reventarlo. 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 Tres contra uno. Yo creo que podéis, ¿eh? Yo creo que podéis, patas. Los huevos del tirón. Dios. ¿Qué es todo esto? ¿Tiene imágenes de vídeo? ¿Consolas de grabación? ¿Una mesa de mezclas con múltiples micros? Lo está viendo todo. Es más que eso. Por aquí pasan un montón de sistemas. Hidráulicos, eléctricos, todo. Es como el núcleo central de todo el edificio. Eso parece, sí. Es una cabina de director. La usamos para buscar una salida. Busca algo que desbloquee las puertas de fuera. Todo está conectado. Así se mueve por la casa. Vaya locura. Investiga la sala de control. Vamos a encender la linternita. ¿Te imaginas? A ver. Sí, sí. Es una locura, ¿eh? Lo que tiene aquí. A ver. 451. Primer asesinato. El agente Stanley del departamento de policía de Chicago. ¿Me oye? Agente Munday. Joder. Joder. Central. Aquí el agente Stanley. Necesito ayuda en el 8 de West 50th Street. Solicito refuerzos de inmediato. Estoy en el piso del agente Munday. Hay sangre por todas partes y un cuerpo. Necesito apoyo de inmediato. Creo... Se lo cargaron. O sea, se lo cargó. El bueno de Héctor. Que curiosamente empieza por H, ¿eh? Casualidad. ¿Qué crees que es? Es un error achacarlo todo a su locura. Controla sus acciones en todo momento. Simplemente no funciona como los demás. ¿Qué diferencia hay? Locura implica descontrol. Mira este sitio. Esto es muy metódico. No se trata de locura. Además, estaba forrado. Llevar la máscara forma parte de su actuación. Como mucho, quizá tenga alguna inseguridad y llevarla le da confianza. ¿Inseguridad? En plan, poca autoestima. ¿Le incomodan las fiestas? ¿Su mamá no lo abrazaba suficiente? O doble personalidad. Bueno, que se le murió. Doble personalidad, también. Ok. Aquí es donde estaba el otro. El Charlie. ¿Montaje? Sí. Nunca hubo jardinero. Héctor es el jardinero, también. ¿Qué lo haría? Para asustarnos. Para crear el ambiente de sus pasatiempos. Genial. Vale, fuera. Vámonos. ¿No lees nuestras investigaciones? Solo pongo las luces. Vale. Y ahora, pues, subimos, ¿no? Seguro que encaja en el perfil. Lo acosaban de niño, ira descontrolada, de adulto o es ambición. ¿Vicioso en extremo o un don nadie? Sin punto medio. A ver, un don nadie igual no, ¿no? Porque teniendo todo lo que ha hecho. ¿Qué es esto? Hola, señor Munday. Soy Lucinda Price de Twilight Freddy. A ver. Te he intentado llamarle un par de meses. Verás. Creo que está siendo grabación desde la voz de su madre. Y creemos que hay que apoyar a los familiares. Y está claro que quiere capturar esos recuerdos preciados. Pero hemos recibido cajas de otros residentes que están algo alarmados. Alarmados por el polúmen y el contenido. No, a la madre. Verás que medio robot, medio, ¿sabes? La ha convertido en un robot completamente. Qué mal rollo, tío. Vale, un ocho, nueve. Deberíamos usarlo contra él. Muy bien. ¿Cuál es el plan? Vale, a ver. Está aquí, ¿no? Si hacemos que vaya por este pasillo, podemos atraparlo entre estas dos paredes. No hay otra salida de aquí. Estaría atrapado. ¿Y cómo conseguimos que vaya por ahí? Una de nosotras tendrá... Hacer de cebo. Joder. No, ni hablar. Es muy arriesgado, Jamie. Igual que dejarlo libre. Diría que eso es más peligroso. Venga. No, no, ni hablar. Si sale mal, una de nosotras morirá. Sí, tampoco es que me entusiasme. Pero estoy harta de asustarme al doblar cada esquina. No hay segundas oportunidades. ¿Quién lo hará? Es mi plan. Lo haces tú, lógicamente. Jamie, no. Busquemos otro modo. No tienes que hacerlo. Una debe hacerlo. Sí, ¿estás segura? Si parece que algo va mal, salpitando de ahí. Nada que objetar. A ver, a ver, a ver. Necesito eso. Deberías quedártelo. Pero, ¿eso quién? Si hace falta, te servirá como arma. Vale, vale. Lo he hecho bien, creo. Me quedo con esto. Lo necesitaré más. Ok. Vale, importante no quedarnos aplastados, ¿eh? Vale. Basta de ñoñerías. Vamos allá. Ciñete al plan. Obviamente. ¿Y cómo salimos de aquí? El tercer piso debe de estar en obras. Prepárate. Tendrás que hacerlo justo a tiempo para atraparlo a él. Ten cuidado, ¿vale? Claro. ¿Te cuidarás? Dume deseará no haberme encontrado. No. Tómatelo en serio. Dime que tendrás cuidado. Que volveré a verte. Erin, lo prometo. Volverás a verme. Bien, porque creo que te quiero. O algo. O algo. En fin. Vaya hora he de volver. Increíble que me importen más o menos los personajes, tío, de un juego. Allá vamos. Allá vamos. Bueno, se habrá quedado con todo. Yo no. Me hubiese gustado ver un poquito más la cosa. Sé que tengo que ir, creo que para la izquierda. Pero... Ve por el pasillo. Ir a la derecha. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Estaba en el mapa? ¿Cómo que sí estaba en el mapa? Tengo que ir por aquí. Si no puedo ir por aquí. Pero, a ver. Me pregunto. ¿Por qué no me abren las puertas las otras dos que me tienen que estar viendo? ¿Sabes? Es que no entiendo. Un espejo, ¿eh? Tiene que joder. Ya tiene que joder un espejito. Vale, pues... Era a la derecha. Yo vengo de ahí. Y no puedo mover esto ni nada. ¿Pero por qué coño no me abren las locas de las otras dos, tío? O sea, obligatoriamente voy a tener que ir por aquí. Más alas haciéndose. Vale. El no te has ido por ahí. ¿O no? Todo el susto, tío. Bueno, el susto. El mal rollo, más bien. Porque el susto tampoco me ha pegado. Era como una cara, ¿no? La monedita esa. Vale, el no te está por aquí a la izquierda. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿No se abre? Ahora. ¿Vale? Juguemos, cabrón. Bueno, y el otro va andando, ¿sabes? Pero todo ni ha gritado ni nada. ¿Pero no ves, amiga, que va muy rápido? Ah, bueno, que el otro ya está ahí y va andando. Muy bien. Correr o engañar. ¿Cómo que engañar o correr? Correr, ¿no? O era engañar en el tema del... ¿Qué haces, desgraciada? ¿Cómo te puedes tropezar? ¿Con qué te tropiezas? Desesperación. Espera, ¿no? ¡Ciérrala! ¡Ciérrala, joder! ¡No, no, aún no! Vale, si eso no lo hubiésemos hecho bien... Nah, la hemos liado, ¿no? Creo que la he liado. Creo que la he liado, pero bueno. Por la cara, ¿sabes? Pero no puedes abrir y cerrar la puerta a las otras dos. Ah, aquí están. Soy retrasadas. Soy sinútiles. ¿Quiere que huyamos? ¿Quiere que huyamos, no? ¿Nos quiere fuera de su habitación? Nah, y la otra se res va. Pero, tío, ¿cómo podéis ser tan inútiles? La pregunta es, ¿quién está controlando ahora los muros? Ah, espérate, que están aquí de nuevo. Sí, ánimo. Sí, ánimo. Hombre, claro. No es una elección. O sea... Lo siento, lo siento mucho. Cuando algo está claro. Lo siento, tengo que hacerlo. Es que el tema es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no intenta... ¿Por qué no intenta reventar la puerta o algo? Es que es lo que no entiendo. Pero bueno, ahora se le podrá dar al botón otra vez y está todo el rato así. No, no, no es culpa tuya, ¿me oyes? Qué grande. ¡Vete, vete! ¡No quiero que mires! ¡No te dejaré morir sola! ¿Pero vas a mirar? ¿En serio? Pero daré el botón de invertir. ¡Por favor! Pues muy bien. Increíble juego. Increíble juego. Vaya forma más terrible de morir. Vaya puta mierda de juego, tío. Jamie pulsó el botón para matar a Kate. Sé que no siempre estaban de acuerdo, pero no creí que tuviera esa sangre... No, espérate. Me voy a dejar morir por una tía que encima me cae mal. O sea, es que de verdad... Es que aunque me caiga bien... Sí, a lo mejor Kate... A lo mejor Kate está viva, ¿no? Pero es que yo no entiendo por qué... Quizá te arrepientes de no haber aceptado mi oferta de una pista antes. ¿Te gustaría oír una? No. Ya veo. Vas por tu cuenta. Sí. Deberías volver. Espero que estas charlas te ayuden. No querría que resultaran intimidantes. No me ayudan una mierda. Observaré tu progreso. Como siempre, vigilando muy de cerca. En serio, qué puta mierda. O sea, vamos a ver. Intenta darle de nuevo a lo de invertir, ¿no? No sé, llámame loco. Intenta escapar por la puerta. No intenta romper un puto cristal que ves que está súper reforzado. Es que de verdad es absurdísimo. Pero bueno. En fin. Y esta tía va y mira. O sea, es que... Bueno. Al final, la próxima... La próxima hall... Y deja que mire. Es que tú también. Al final veo que la... La Jamie esta se convierte en la... En este tío. Al final. Hay que irse. Ya. A ver, quedamos... Bueno, todavía queda gente viva. O sea, se nos ha muerto uno solo. Así que... A ver, ahora con quién vamos. Con Mark, por ejemplo. Con Mark. Vale. A ver qué pasa aquí. Ah, que está lloviendo. ¿Y por qué no se escuchan las gotas? Y de repente... Vale, o sea, el otro ha escapado, ¿no? Se ha ido. Pues, 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 ¿tú eres tonta? Se ha ido. Se está persiguiendo. ¿Cómo su... Baja por ahí. No me iré sola. Ve. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo puede...? Bueno, y el otro ahora de repente. Y ahora el otro de repente. ¿Y cómo escalan eso mojado? O sea, pero... Pero, ¿por qué la lluvia? Pregunto. Porque... Podrías haber no puesto la lluvia. Y entonces tendría más sentido que pudieran escalar. Y no resbalarse. Pero... Es que... Joder, me equivoco porque he estado a punto. ¿Sabes? He dudado ahí tela. No recordaba dónde estaba la B. Esconderse, correr. Correr. Esconderse. ¿De qué va a servir? Ahora mismo, ¿sabes? Bueno, y el nota este no estaba detrás nuestra. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No? Pero que le... Que le quería dar al tubo. Venga, tío. Y me vas a morir ya del tirón. ¿No me das una oportunidad más? Tenía que haberle pegado al... Al pie o algo, ¿no? Gracias, pero... Pero agárrate. Agárrate a él. Agárrate. ¿Qué haces con la otra mano? Pero porque te estás intentando soltar de él. ¿No ve que te estás sosteniendo? Puta inútil. Pero... Bueno, si es viva, ¿no? Porque tampoco ha sido para tanto. A no ser que te caiga algo en la cabeza. Y mueras. Qué mal hecho, por Dios, ¿eh? Hasta la caída, hasta el golpe y hasta todo. De verdad. Es que parece que haya hecho yo el juego, ¿sabes? O sea, parece que lo haya animado yo. O sea, parece que lo hubiese animado yo, pero con poco tiempo. Bueno, y ahora que estamos en una especie de laberinto... ¿O qué? ¿O qué? Madre mía, larguito, ¿no? ¿Y la otra? Vale, pues huye del laberinto. Se supone que él no te haya alargado. Pues venga, vámonos por aquí, yo que sé. Vale, está esto cerrado. Tampoco es esto súper grande. Vale. ¿Y por aquí qué hay? Vale, este es el laberinto. Estamos en esta parte, ¿no? Bueno, ¿podemos echarlo para atrás o qué pasa, tío? Estaría bien, porque no me estoy entrando de nada. Vale, objetivo. Tenemos puertas por ahí, ¿no? Sería irse para adelante. Y saldríamos. ¿Por qué sitio saldríamos? No encuentro la salida, tú. Si no hay, ¿no? Si no hay, no se puede llegar a la puerta esa. ¿Veis que está todo bloqueado? Está todo bloqueado, tío. ¿No? O las rejillas esas son otras cosas. Bueno, en todo caso. Sería recto. Todo recto. Izquierda. Ah, no, no, no. Sería recto, izquierda, abajo, derecha. Vale. Más o menos no lo tengo, ¿no? Izquierda, abajo, derecha. Abajo. Y ahí no hay pérdida. Vale. Más o menos lo tengo. Vale. ¿Qué pasa? Que se supone... Ah, mira, coño. Así se ve mejor. Vale. ¿Y yo dónde estoy? Esa es la pregunta. Vale. Pues vamos a ver dónde estamos. Porque aquí hay una puerta. Y ya está. Tenemos la puerta a la derecha. No. No me entero muy bien, ¿eh? No sé en qué posición estamos. Entiendo que estaremos así, ¿no? Con lo cual habría que irse para adelante. Por aquí. Luego de aquí a la izquierda. Por aquí no puedo ir, ¿vale? Aquí tenemos una escalera, ¿no? Inspeccionar. Por la cara. Sabía que iba a pasar algo, tío. Me ha asustado un poco. Y está en posición esperando tranquilamente, ¿sabe? Vale. ¿Esto qué es? No puedo... No puedo pillar nada. Vale. ¿Y por aquí? Me muero de miedo. Por aquí tampoco puedo ir. Hay un ajedrez. Más cuadros de estos. Han reutilizado el tema de los cuadros, ¿eh? Madre mía. Que si lo han reutilizado. Un caballito. Vale. Es que no puedo interactuar con nada realmente. Vale, a ver. Ahora mismo tampoco es que haya pérdida, ¿sabes? En el camino. O sea, estamos yendo por... Escucha. He descubierto algo sobre Dometh. ¿Qué? Cuando era niña no solía hablar demasiado. ¡Qué sorpresa! No, en serio. Nada. Lo llamaban mutismo selectivo. Podía hablar, pero decidía no hacerlo. ¿Y eso qué tiene que ver con Dometh? Nunca hemos oído su voz. Y... Una de las cosas que dijeron al respecto los psicólogos era que me ocultaba. Que tenía miedo de revelar mi identidad si hablaba. Igual que... Mi no, su, ¿no? Su identidad. Desde luego quiere ocultar quién es. No es más que eso. Su identidad está en conflicto. Ni él sabe quién es. Es como si estuviera atrapado entre dos personas. Bueno. Menos mal que lo mataste. Vale. Personalmente creo que... Es por aquí. Vale. Acabamos de pasar lo que... La zona esta. Entonces tendríamos que ir... Aparta, escoria. Tendríamos que te apartes. Tendríamos que ir por aquí a lo mejor. Pero no veo que podamos ir para la izquierda como yo quiero. Con lo cual estamos yendo para arriba. Esto es un lío. Y el mapa no me ha aclarado nada. Porque hay cosas que están cerradas al fin y al cabo. ¿Esto me lo puedo quedar o qué? A lo mejor me lo tengo que quedar. Me lo he caído. Vale. Ah, mira, coño. Pero si está aquí al lado. Podríamos poner esto en marcha. Ah, ahora va. Que no me iba el RT, ¿sabes? ¿Por qué como que se apaga la luz y luego se enciende? No entiendo. Bueno, el tema es que tenemos... Y se cae la desgraciada. Y yo... Serás estúpida, colega. Es que me cago en el control de mierda que tiene este juego, tío. De los muñecos. Vale, vamos a ver. El cable. Vale, el cable va por aquí. El cable va por ahí arriba. Vale. Por aquí hay algo más. Una monedita, ¿no? Sí. Muy bien. De 66 pasamos a 76. Para el otro lado. Y por aquí. Venga, seguimos los cables y tan tranquilamente. Venga, dale. A ver qué pasa, ¿no? Porque entiendo que el Domete en algún momento vendrá también, ¿no? Vale, a ver. Primer botón. ¿Por qué no va, tío? Tengo que hacer así para que vaya, colega. Vale, lo primero es que estos rotan. Vale. ¿Esto qué? Audio. O activamos algo. Y luego lo otro es el carrucel. Vale. Vale. Pasa ISO secreto. No sé si ha sido muy útil poner la música, ¿no? Llama la atención. Cubre el sonido de otros pasos y demás. Pero bueno. Y otra vez estamos ya en el bar en esta ocasión. Estamos. Flipalo, ¿no? ¿Qué haces tú ahí, amiga? Qué rápido te has ido a tomar una cerveza, ¿eh? Borracha. Otra monedita. Ok, muerte. Y un periódico. A ver, ¿esto qué es? Esto ya lo leímos, ¿no? Buenos días, Chicago. Hoy comenzamos con noticias de última hora. La policía de Chicago ha confirmado hoy que el cuerpo del hombre hallado en el incendio de un almacén abandonado en Fulton River District es el del agente del FBI desaparecido Héctor Munday. Munday ha sido identificado como el asesino federal cuyos recientes asesinatos en serie sembraron el miedo en los ciudadanos de todo Chicago. La policía de Chicago ha confirmado que Munday asesinó a cuatro víctimas, incluido el agente de policía Patrick Stanley, un comprometido veterano de 22 años. El incendio fue controlado poco antes de las 5 de la mañana. El cuerpo recuperado en la escena ha quedado calcinado por completo, pero la policía ha identificado a Munday por la ficha dental. Hmm, típico. Vale, pues a lo mejor... A lo mejor es mentira, ¿no? O a lo mejor no, y resulta que el nota este no es Héctor, sino que es otro. Que la verdad ya me estoy empezando a rayar, con lo cual... Por aquí no hay nada, tío. No hay ninguna puerta abierta. Tenemos lo de la escalera y ya está. Pero la escalera no sirve para nada, ¿no? A ver, podemos... También es verdad que yo soy un poco idiota y no he investigado esta parte, ¿no? Amigo. Vale, y otra escalerita. Chica, ¿puedes andar? Vamos a ver. Porque al final el objetivo es huir, ¿no? Es escapar. El tema es que... No sé si nuestro objetivo va a ser ir al faro, cosa que dudo. O ir al... A la zona de la playa. De la costa y tal. Que para mí lo sería. Vale, vámonos. Ojo, cuidado aquí, ¿eh? ¿Qué son esas cosas? Ojo, cuidado aquí, que seguramente está el nota. Lo sabía. Me ha asustado, ¿eh? Pero no me lo esperaba tan pronto, ¿sabes? Un hacha, un hacha. Pilla el hacha. Yo lo pillaba, ¿eh? ¡Deprisa! Lo que pasa que, claro, si el nota es del FBI o algo así... Bueno, espérate. Nada la idea de pillar el hacha al otro. Correr, bloquear. Vamos a bloquear primero, ¿no? Vale, creo que bien. Va a tardar con el hacha, va a tardar, no me jodas. O sea... Venga, y ahora corre. Trepar, correr. Vamos a correr primero, ¿no? A ver si se puede... Ya está, tío. ¿Qué dices? No hay salida por detrás. Por qué mierda, ¿no? Vale, sí, se puede. No, no, ya... Eso no va a servir de nada. Ya sigue corriendo. Pero, ¿cómo coño llega tan rápido, tío? No, no, por favor. Por favor, por favor, no. Va a intentar romper el suelo. No, no, no. Bueno, que están vivas, ¿no? En fin. Mark, piscina. Muy bien. A las tres y cuarto. El nota tranquilito. Quería que el nota había oído o algo, pero que va. Todavía está aquí el pobre. Y todavía falta el otro tío. Porque de momento solamente ha muerto una que ha sido Kate. Que, de hecho, era la que quería... La que en parte mejor me caía. A ver, ¿una moneda en la mano o qué? Una llave. Vale. Perfecto. Por aquí no se puede ir. Uh, la luz. Y me imagino que es por esa puerta, entonces. Eso parece, ¿no? Menos mal que estaba la llave ahí, ¿eh? Si no, nos quedamos aquí para siempre. Que también te digo que la puedes romper, ¿sabes? Pero bueno. No sé, de hecho, no sé por qué. O sea, yo soy yo y ya rompería las puertas a patadas. Los cristales me colaría por como sea, ¿sabes? Pero bueno. Muy bonito. Eso pregunto. La pared está rota, ¿sabes? Vaya cabezazo, tú. ¿Qué es eso? Este está un poquillo estropeado, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Un anillo? Un anillo con fecha. O sea, Lewis Lee. Vale, 21, 06, 08, 21. No sé cómo están aquí las fechas ordenadas, pero bueno. ¿Qué coño? Vale, bastante sangre. Vale, por aquí puedo ir. Y esto cerrado. Esto no carga la textura, ¿eh? La textura de la placa esa no carga, tú. Se la han olvidado, ¿eh? No me lo creo. Pues espero que no haya muerto, ¿sabes? Porque he fallado. No me lo esperaba, tío. Tan de repente, ¿sabes? De hecho, pensaba que iba en esta otra llave o algo. Vale, ojo que podemos ayudar a Mark. Vale, vamos por aquí. Vale, para subir a algo, ¿no? Vale, ¿cómo llegamos ahí ahora, tío? Esto también está cerrado. Vale, necesito eso para llegar... ¿A dónde, tío? ¿Para trepar qué? Porque esto está cerrado al completo. Para ir por aquí, vale. Ok, y para ello... ¿Puedo ir por esta parte? Sí. Un poquillo escondido, ¿eh? Está bien. Está bien también que las gotas, ¿no? Pues se ven en el suelo caer y tal. Venga, campeón. El Mark es donde se ha caído como una especie de tumba, ¿no? O algo así. Creo que había como una especie de agujero, pero vamos, que creo que la torta ahora ha sido pequeña. A lo mejor simplemente está atrapado. Vale, por aquí nada. Y por aquí. Es por aquí. ¿Qué? No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Había una ratilla, ¿no? Por el tronco. Creo que sí. Vale, por ahí es. Y por aquí tenemos otra moneda, ¿o qué? Sí, otra moneda. De verdad, lo de las monedas son unas gilipollas. Oye, es que flipa. Es que no me están... No me dan nada, ¿no? Además, me dan como cinco monedas. Es que es lo que no entiendo. Tenemos secretos. Y digo, vale, hemos pillado no sé qué, no sé cuánto. Ok, pero... Hay cincuenta monedas en total. Pero tengo como ochenta puntos. O algo así. Y cada moneda como que... Dientes humanos reales. No sé, es un poco raro. La verdad. Es que de hecho creo que eso no es ni de lo de las monedas ni nada. Vale, por la derecha se puede ir, pero entiendo que no... Que no se puede entrar. Vale. Y por aquí tampoco se puede entrar. ¿En serio? Pues por aquí arriba. Ok. Un perro. La mascota. Esa era... No me acuerdo el nombre. Pero vamos, que da igual. Sí, busca, busca. Vale. Derecha e izquierda. Izquierda nada, ¿no? Contenido especial desbloqueado. Por aquí nada también. Pues venga. Seguimos. Es raro, ¿no? Lo siguiente. De momento vamos a ir por aquí a ver que nos encontramos. ¿Se está despejando en el cielo o soy yo? ¿O es que no han cambiado las nubes? Vale, esto hará falta algo, ¿no? No va, ¿no? Está en todo... No va, no va esto. Vamos a ver si por aquí... Eso nos lleva para allá. Esto nos lleva para... Ningún sitio en verdad. Así que paso. Vamos por aquí. Y aquí a ver si podemos hacer algo, ¿no? Ah, vamos a bajar por aquí directamente. De locos. Digo, a lo mejor tenemos que... No sé, ponerle energía otra vez o algo. Pero, ¿qué va? Y se supone que el tío este no era muy atlético, ¿eh? Pues... Pues vale. Pero, ¿qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Mark? ¿Qué coño? ¿Charlie? ¿Estás vivo? Con costillas rotas. Charlie, yo... Te creía muerto. Casi lo estoy. Lo siento, yo... Lo siento, yo... Pensaba... ¿Cómo coño has llegado hasta aquí? Sí, a mí también me alegra verte. Casi acabó frito, ¿sabes? Lo sé. Lo vimos. ¿Lo visteis? ¿Qué significa eso? ¿Cómo escapaste de algo así? ¿Y el resto? ¿Mark? ¿Están a salvo? ¿Por qué no se contestan las preguntas? Domet tiene todo el sitio lleno de trampas. Hemos caído en su juego. Hay que salir de aquí. Volver al ferry. ¿Es que el diálogo? Todos acordamos ir hasta el faro. Tenemos que pedir ayuda. Pero, ¿qué faro? No hay buenas noticias, ¿verdad? Es que es mejor el ferry. No pensé que volvería a ver esto. ¿Y dónde lo he encontrado? ¿Y en qué momento? Bueno, en fin, da igual. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Mira cómo pone las manos. En fin. Dios. Vale, ahí hay algo que tendremos que tirar seguro. Así que vamos a hacerlo ya. Para llegar a la, ¿qué? ¿A la casetilla esa de allí o...? Allí hay una ventana abierta. Vamos a tirar esto primero. Si el personaje quiere... Vale. Y luego por otra parte... Tenemos esto de aquí. Madre mía, qué lento eres. Qué lento eres pasando, colega. Es increíblemente lento. Vale, ya tenemos luz. ¡Ojo! ¿Y esto? ¿Qué coño? ¿Por qué estamos viendo cosas del espacio, tío? Espacio. Por la cara. Pero, ¿eso qué es de otro juego o qué? ¿Me estás hablando de que eso es de otro videojuego? ¿Qué van a hacer? Hombre, pues un juego en el espacio estaría bien, ¿no? Vale. ¿Y puedo aquí hacer algo más? ¿En plan utilizar algo? No, no. Pues nada. Que ya está, ya está. Aquí está. Y no fumamos, tío. Increíble. O sea, aquí, por ejemplo, hay una colilla. Hay colillas. Hay un cigarro que está prácticamente entero. No lo cogemos y fumamos. ¿No tenemos un mono increíble? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Pero bueno. A ver, han quedado todos en el faro. Pero es que lo del faro es una gilipollas que flipa. Lo suyo sería... Irse, intentar pillar el ferry. ¿No? Digo yo. Parece que es por aquí. ¿Pero qué haces, muñeco de mierda? Vamos a poner esto más cerca, por si acaso. Vale, a ver qué tenemos aquí. ¿Qué es ese olor? Bueno. ¿Qué es esto, tú? Ah, esto es... Había un perro fuera. Sí, yo también. Me ha asustado de pelotas. Le asustarías más a él al entrar en pánico. Y el otro le asustaría más a él. ¿Eres tonto? Vale. Y no puedo pillar más nada, ¿no? Ok. Y más monitores, tío. Increíble. Esto es lo que hemos leído antes, ¿no? Y aquí se van a meter. Guay. La pregunta es, ¿por qué no se enfrentan? Vale, lo bueno es que pueden ver atrás. Va estupendo. Tiene que estar incómodo con la máscara también el colega. Silvio, estate tranquilo. Bueno. yo me habría armado hace 20 años ¿sabes? es lo único que te digo ¿con qué? con cosas, no sé, con cosas es lo único que digo ostras, aquí están las personas ¿qué está haciendo? preserva sus asesinatos ¿por qué? claro, en plan colección o algo eso es buena, ¿eh? muy perturbado y muy motivado imagínate que son dos con la misma estatura y tal porque también es verdad que el nota esté en todos los sitios a la vez y todo el rollo es complicado es mal asunto esto, ¿eh? parece que se va a abrir o algo vale, ¿y por aquí tenemos algo? nada, ¿no? no sé si eso es una huida o qué es lo que es y por aquí tampoco tenemos nada bueno, vamos a irnos hacia arriba entonces para bajar hay que subir vale, imagino que será por la izquierda ¿qué es lo que está pasando? hola, amigo y más ropa por aquí ah, no, este es otro anillo de esos este es el mismo, ¿no? o sea, es de la otra es de la otra pareja ok madre como está esto curioso que ninguno se haya caído vale entiendo que con esto abriremos lo de abajo eso parece vale viene el juego poniendo al tío este ya aquí y no teniendo que hacer otra vez el camino y tal ahí ha estado bien el juego vale y por aquí que vamos por detrás no hay nada y tal lo curioso es que la caja ha caído por aquí y no ha roto nada de esto por ahí está la caja ¿se ve el detalle de la caja o no? claro y este tío tiene vértigo el Mark a ver ahora el colega este vamos a estar atentos ¿por qué esto acojona? bueno va con nosotros muy bien vale ahí está el farito tío pero es que en verdad para qué coño queremos ir al faro tío si ahí en cuanto suba el otro nos mata en cambio si vamos al tema de la playa esa para pillar el barco aunque no esté el barco tiene cadenas con lo cual podemos ir nadando por ahí y si nos cansamos no sujetamos las cadenas y ya está y ya está es que no sé es lo más fácil pero bueno aléjate de Humet atraviesa el bosque y Erin pero a ver hemos caído las dos por aquí tío porque Erin no está es que de verdad hay cosas que no entiendo no hemos caído las dos a la vez ahí hay un puentecillo yo paso ya de sí investigando porque va a haber monedas y es que las monedas no me interesan nada creí que salir facilitaría las cosas está lloviendo pero en el agua no se nota y tampoco se nota en la ropa ni en charcos ni nada o sea no crean ¿sabes? porque lleva lloviendo ya bastante ¿no? cerrado todo cerrado tío necesitamos una llave ¿o qué? ¿no podemos romperla de una pared? o sea de una de una patada ah mira está aquí la llave por la cara ¿sabes? es que porque hay un nota ahí muerto chef cobertizo vale y ya está joder le han cortado la mano sí secreto encontrado bueno pues tenemos la mejora de la linterna el linterno vale ¿qué? ¿me lo guardo? parece que si la pregunta es ¿dónde te la guardas? amiga vale vale ¿y volvemos ahora? mira que pedazo de linterna o sea que esto era secundario vale bueno nuestro objetivo es ir al al faro el cual no veo el puente este está hecho una mierda yo no sé cómo aguanta también te digo vale nos volvemos entonces vale vale aléjate de Umed investiga la granja y tenemos algo nada ¿no? un hacha estaría guay un hacha pero aquí no hay ningún hacha pero estaría guay por favor que está abierta un perro ¿es el mismo perro de antes? tengo un destornillador a las malas me lo cargo ¿eh? el perro era de la niña ¿no? yo creo ¿pero qué está haciendo que nos hemos llevado al perro es que no entiendo pero para qué o sea que da igual que el perro esté ahí porque él no te iba a querer matarlo venga suelta el perro coño ¿eso qué es? ¿para matar al perro o para pero no será mejor que lo suelte que no que no que no además si se lo clavo le va ¿pero quién le suelta al perro puta desgraciada es que lo primero ¿para qué coño te llevas el perro? no lo sé ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿para qué sentido tiene esto que le ha dado un bote de tomate luego lo mata el perro y luego me vuelve a perseguir y el hacha no tiene tomate yo tampoco tengo tomate el nota tampoco tiene tomate era tomate invisible pero en la pared no ¿lo ves? está limpio el nota pero yo qué mierda de juego este por favor que me estoy aburriendo que flipas ¿eh? de verdad tengo una gana de ver cómo termina pero vamos es que es que es insoportable los otros los otros tres juegos estuvieron no sé estuvieron bien ¿no? en comparación a este fueron obra maestra pero es que este me está bueno que hay minas de estas detectores de movimiento o algo encima y la otra ¿dónde está? la Erin en fin no entiendo nada las cuatro y dos ¿te ayudo? ah bueno que está aquí por la cara ya está arriba sin sentido alguno tío y está como ha llegado meten una pata Kate está aplasta me separé de Jamie en el bosque Kate Mark lo siento no lo ha logrado ¿cómo? Dios mío Kate Dios Mark lo siento tan por favor no 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 puedo con esto ahora lo siento Mark es toda culpa mía tenemos que seguir es lo que ella querría en fin tío es que típicas frases y que son y que además no acompañan tío pero bueno genial bien hecho Erin tú no vienes con nosotros ¿cómo? pero oí tu charla con Dumet lo has montado todo nos trajiste a morir Erin ¿qué pasa? ¿te has vuelto loca? yo nunca puedes confiar en mí el 70% de asesinos mata conocidos que confiaban en ellos es el 79% pero no soy un asesino estamos sin Blanca no se me ocurre un gancho mayor que un equipo grabando sus propios asesinatos en el trabajo te estás oyendo es un no, no en verdad ojo estás en shock y no piensas con claridad yo nunca hay que atarlo hasta que llegue la ayuda nos apuñalará por la espalda o lo hará Dumet por él Erin yo silencio no podemos dejar suelto a Charlie y confío en Charlie a tomar por culo oye he trabajado para Charlie mucho tiempo es egoísta y controlador y nos vendería si hiciera falta pero no es un asesino sé lo que oí y yo te creo pero quizá es lo que quería que oyeras yo le vigilaré te lo prometo estáis como cabras estáis como cabras pero porque incluyes a Marcy y te está defendiendo y yo es que esto es un sinsentido es un sinsentido pero que no hace gracia lo otro era un videojuego que era comedia ¿vale? era comedia era de lo mal hecho que está bueno vamos a reír este está tan mal hecho que ya no hace gracia tío a mí al menos ya no me hace gracia porque encima es que es aburrido ¿sabes? es que no sé tío obviamente si yo pusiera notas este juego no llegaba al 5 ni no sé si llegase ni llegaba al 3 porque si gráficos bueno si el tema de los modelados de escenario no sé qué no sé cuánto y tal vale está bien notable ok pero lo demás lo demás tiende todo al cero tío el sonido horrible el doblaje horrible el el tema de lo el doblaje no por la voz de las personas como los actores de doblaje que lo harán bien sino porque no salen en el momento que tienen que salir luego hablan en inglés luego los subtítulos se quedan bloqueados o sea lamentable tío lamentable es esto a las 06 00 horas yo el agente Frank Hooper descubrí que uno o más individuos habían accedido sin autorización al depósito de pruebas del 1612 de West State Street entre los objetos desaparecidos había pruebas recuperadas del piso del antiguo agente del FBI Héctor Munday incluidos libros ropa notas herramientas de cirugías y equipo dental la teoría actual es que se trata de un acto obra de cazadores de trofeos que buscan objetos relacionados con el caso fin del informe ok 1998 vale vale o sea nuestro objetivo ahora mismo es llegar al examinar el dumete esto la habitación artista también vale a ver el objetivo es llegar al al faro de los cojones porque no sé planean ir volando ¿no? salir volando o algo ojalá que acaben todos muertos tío por gilipollas de verdad ¿eh? o no sé si hacer que se mueran todos en el último momento porque vamos es que telita vale tenemos la llave de un bote o algo así ¿no? estupendo importante otro barco en la isla ¿qué hay aquí? vale estos dos son Mark y Jennifer Edwards ni idea ahora mismo ni idea 1965 julio 7 Clarence pensaba que debía escribirte con las noticias ya tienes un hijo di a luz hace una semana esto aquí no puedo no puedo sola mis padres me están ayudando pero son muy mayores vuelve a Casio Clarence por favor L. Munday con L. Munday es Lucinda vale Lucinda Munday Lucinda Munday que le pide ayuda a su marido pero el marido no viene y de ahí que su hijo Héctor el del FBI se crie sin el padre ¿no? la cámara algunas veces está tan cerca tío madre mía cuántas escaleras ¿no? y más escaleras y más escaleras o es que estamos ah no es que estamos ya en el faro estamos ya en la zona del faro ah genial pues venga creía que quedaba todavía un poquito más pero sí es verdad que están ya cerquita vale vale no puedo darle a otro botón vale pues no sé cómo encender esto igual debería haberlo dejado en inglés ¿eh? no lo sé pero bueno esto le tiene que tocar a los cojones ¿eh? ojo en que siga hablando en inglés por la cara tío han hablado todos en inglés prácticamente ¿no? manipular el sello supone un delito federal sí, sí mira ¿qué dices? vale ¿y esto se ha incendido o qué? hay que hacer algo más bueno espero que esté encendido y ya está ¿no? pero bueno a ver necesitamos a la otra chica que a ver lo dudo un poco también te digo pero bueno vale ya está encendido perfecto ¿otra vez? vamos vale la pregunta es ¿y esto de qué sirve? aparte de llamar la atención del asesino pregunto ¿eh? con esto faro ah vale digo espérate que está en otro sitio a las cuatro y media bueno vamos a ver pelis ¿no? ahora nos relajamos ya estamos en el faro a ver pelis ahí viene la otra ah que el otro está ahí por la puta cara ¿cómo ha llegado? ¿cómo ha llegado antes que nosotros si nosotras estamos yendo hacia el faro corriendo y el otro estaba detrás nuestra andando o sea como no sea que haya más de dos más de uno no tiene sentido o sea ¿qué me estás contando tío? basta ya ¿a qué cojones huele? Dios ¿a gas o algo? verás ¿qué cojones es esto? verás la madre no podemos abrirla no podemos abrirla vale tenemos una escalera aquí uy que mal rollo esto lo vimos en un sueño de esos esto está cerrado también por aquí no hay nada se viene ¿yo puedo guardar aquí o algo? no se puede guardar ahora de repente se escuchan otras voces por la cara vale vale a ver sois cuatro me cago en la puta ¿pero qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿por qué no aproveches para reventarlo? aquí está la madre ¿pero por qué no lo reventáis? ¿cómo que Kate? ¿que está muerta? gilipollas que te lo han dicho y yo que mal hecho está el juego por Dios te lo han dicho que estaba muerta antes ¡Gracias! Otra vez rumba actualizado 20 veces rumba actualizado, colega Y esto ahora la poli ¿Por qué viene la poli por la cara? Y ahora resulta que el policía es Héctor, ¿sabes? Pero no, tendría que ser mayor, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Las manos dónde las ves? ¡Ahora! ¡Ostras! ¡Tú, el amigo! ¡Los mató él! Bueno, me está apuntando a mí Como soy negro Y el sidio será de Estados Unidos Pues... Está sordo, amigo Señor Señor, señor, detrás de usted ¡El barco! ¿En serio, señorita? Bueno Y no grita Vale, tenemos una pistola Y algo que se le ha caído Que no sé si es una granada O yo qué sé Corre, ¿no? Vamos a correr ¿Qué coño? Esta, esta Esta, ¿qué va a decir? Esta no se atreve a pillar una pistola Que sería lo suyo Pero es que esa no se atreve Si fuera Mark El que tuviera yo el control Pues pillaría la pistola O Charlie, por ejemplo ¿Cómo? Y se la tira Eres gilipollas Tirándosela Y la otra la coge sin mirar O sea, es que te loco ¿Pero por qué no tira a Mark? O cualquier otro El perro sigue vivo Vale, Connie Pero este por qué sabe el nombre Que es de Connie Por el collar, ¿no? O algo Porque si no, no tiene sentido Ah, pero el perro no murió ¿No le pegó un hachazo al perro? O al final no Porque metió todo hachazo ¿Se ha caído? ¿Qué dices? ¿Se ha caído el pringao? Ya está Así se acaba el juego No sé ni cuánto llevamos ¿Tres horas y media quizás? Casi cuatro Vaya puta mierda, ¿no? Y la pregunta es ¿Por qué en vez de haber encendido el faro No os habéis ido en la lancha? Antes O nadando En la zona del principio La única que ha muerto ha sido Kate Vale Gracias a Dios No todos lo lograron A ver, ojo Espérate Sigue vivo El nota se ha enganchado De alguna forma Adiós al perro No No, por favor Se va al agua, ¿no? Es lo más inteligente Prepárense para impacto Ataca Esta es más de atacar ahora mismo ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, por la cara Los otros dos El Mark Mirando Bueno, en fin Es que es muy gratis ¿Sabes? Ahora vas a atacar, Mark A ver, ¿quién es? ¿Quién era? Bueno Bueno Bueno, ¿y la otra qué pasa? ¿Erin compañera? Llevas ahí ¿Qué le tengo que dar? No aparece nada, gente Ah, la pistola Si tuviera una pistola, ¿no? Le podría haber disparado ¿O qué? Atacar, ¿no? Y atacas a puño Pues venga, hasta luego Y el otro se queda Te sueltan Y te quedas en el mismo sitio Puto pringado Que debería estar muerto ya No puedes tener tanta fuerza, tío ¿Qué dices? Que falso, por favor No se le ha visto la cara, tío Hubiese molado Vaya mierdón Vaya mierdón Al final Ahora se la pone Mark Y mata a la otra, ¿sabes? ¿Te imaginas? Molaría Eso Estaría mejor, ¿sabes? Vale ¿Y esto qué es ahora? Patatillas Patatillas Mierda Ojo A lo mejor es la presentación Del próximo juego Ah, no Vale Bueno, ya están aquí Sin... Secos Además, ¿sabes? Y miré arriba Y ahí estaban en medio De la puta carretera Agitando los brazos Como un grupo de tarados ¿De dónde venía? Bueno, no Están un poco húmedos, ¿no? Algunos Conduciendo desde las 3 De la mañana Madrugón Intentaba llegar al puerto Para las 8 Diría que ahora No lo voy a conseguir, ¿eh? Yo diría que no Yo diría que no Nada, nada Es que es lamentable, ¿eh? El tema de la... De las gesticulaciones Y de todo Bueno ¿Qué? ¿Se acaba ya? ¿O... O decimos algo? Al final el tema Es que había uno solo Ah, ahora O no Muy bien Bueno Demasiado larga la escena, ¿no? O sea, si me pones unos créditos Al lado o algo Estaría bien O si te imaginas Que aparece ahora Aquí como alguien Mirándolo, ¿sabes? Y resulta que es el nota El nota este El Domet Sumo la día Bueno Se acabó Bien Lo he conseguido, tío Estaba por abandonarlo, ¿sabes? Lo digo yo Tengo los otros 3 juegos Este sin duda Es el peor de todos El peor Es que lo peor Lo peor de todo Es que técnicamente No sé si es el peor De todos Técnicamente No sé si es el peor Pero es con Sin duda Es con el peor Que me lo he pasado Porque vamos No me he hecho ni gracia Ni nada, tío Ya ha sido un... El límite, tío El límite No sé si es que cada vez Estoy más cansado O yo qué sé Porque hoy Lo estoy jugando Después de despertarme Pero Ayer Bueno, ayer estaba cansado No sé qué Del trabajo Pim, pam Pero hoy Que estaba más relajado Es que no me ha hecho gracia En ningún momento Pero bueno A ver qué es esto Sí Una mierda Hombre Es que No puede ser más absurda Las muertes También te digo Pero es que Es que ya es al revés Es que no tendría sentido Y las cosas se pusieron feas Muy, muy feas No, colega Es que Jamie Es más de atacar O si no Qué sentido tendría que Que antes Se fuera corriendo Por los pasillos Para intentar Atrapar al Al Dumet No, no Es una chica Que es más Es más de la acción Por así decirlo Coño, pues entonces Ahí el sentido es Coño, voy a atacarle Justo que además Tengo la ventaja En parte Que luego me mate Con un extintor Es que es muy falso A ver Pero vale Sobre todo porque No me ha matado Con el puto hacha Antes cuando estaba Al lado del perro Sino Que le ha dado Es que no tiene Puto sentido Es que le ha dado A un A una lata de tomate Que estaba A la izquierda De la tía A su izquierda Y luego Como que ha intentado Matar al perro Pero tampoco Le ha dado O sea Es que es absurdo También ha llegado Antes Los ha cambiado La experiencia Mark Tuvo que dejar De esperar A que le dijeran Qué hacer Y abrirse Paso solo En el mundo Erin les mostró A todos Que aunque se asuste Con facilidad Pudo encontrar El valor Cuando más Lo necesitaba Y Charlie Comprendió Que El liderazgo Es más Que dar órdenes Al equipo Los trató Como iguales Y dejó Que lideraran Cuando llegó El momento Qué dices Me ocuparé Del papeleo Por la mañana Puedes encontrar La salida Sin ayuda Como siempre Ha sido esclarecedor Sin duda Volveremos a vernos En el futuro Adiós Vaya Mierdón De verdad O sea Es que Es que Todo lo que hace El 90% Lo hace mal Mentira Lo hace muy mal ¿Sabes? Pero bueno Estaría guay Que ahora Charlie Pilla la máscara O alguno De estos ¿No? O el policía O algo Pero claro Que se diera Quien ¿No? Bueno Si no se ve Quien Y tampoco se ve Que se la pone Todo claros En este momento Pero bueno Lo que podemos confirmar Es que pasadas Las 7 y media Un camionero Que pasaba Se detuvo Para prestar ayuda La policía Llegó enseguida Al lugar del suceso Los supervivientes Son del equipo De rodaje El equipo Del Onnit Entertainment Responsables De la serie Documental Arquitectos De la muerte Me gustaba ese programa A ver Este es otro juego Si Otro juego El señor Dumet Dice que van a enviar Una limusina ¿Qué dices? Nos lo vamos a pasar En grande No me hay que escuchar Informativo ¿No? Y ahí a la izquierda Pues se le ve Al Al campeón Vale Pues A ver si vemos Un trailer Del próximo juego Que todavía Lo estoy esperando Pero igual No No hay trailer La zona Del teatrillo Ay señor Venga por favor Que tengo ganas De irme a comer Y esto ¿Para qué? O sea Esto Que El tiempo Que han hecho Esto Y han desarrollado Esta parte Final ¿Por qué no Lo han dedicado A arreglar Otras cosas? Pregunto Porque esto Es que No haya puta mierda De verdad Y habrá gente Que le guste Este juego Y diga Guau 10 de 10 Un gote A ver Que le guste Vale Pero que No sean capaces De decir Coño Tiene no sé Cuantos errores Que hay gente Que no le ve Errores Tío A este A este u otro Juego O a lo mejor Es que no diferencien Entre Un error Y el gusto Algo objetivo Y algo subjetivo Pero bueno No puedo adelantar Los subtítulos Toda esta gente Que ha participado En el juego Yo me pregunto Luego cuando lo prueban No se dan cuenta Que han hecho Una auténtica Mierda Es que Es que Los únicos Que pueden estar Orgullosos A lo mejor Son los Las personas Que han hecho El entorno El tema De los gráficos Y el El desarrollo De la arquitectura De la zona Y todo eso ¿Sabes? El model Ya no el modelado De los personajes Porque también Es que deja un poco Bueno no El modelado De los personajes Más bueno Está bien Pero el modelado De todo lo demás Dentro que cabe Está bien Es que Son los únicos Que se podían Sentir orgullosos Los del sonido No Porque vamos El sonido es horrible El sonido del tema De los sonidos Peturales Los sonidos De De Es que Es que no sé Es que serán Bus todo el rato Las animaciones Lo mismo Muchas animaciones De mierda Sobre todo Las animaciones Faciales Es que lamentable Tío Que cosa más Mala Creo que los anteriores Eran mejores O no sé Lo recuerdo Como mejor Y mira que Ninguno me gustó Todos tenían errores Pero Aunque no me gustasen En parte Me lo Me entretenía Es que con este Ha sido todo el rato Ha sido todo el rato Insufrible No me quería quejar Porque Veía todo el rato Problemas De gestos Y de Cosas He dicho A ver No me voy a poner A ¿Sabes? A quejarme Pero Yo Es que es Horrible Audio Doblaje Subtítulo Animaciones Respuestas del personaje Acciones absurdas Y bueno Lo más importante del juego Son las decisiones Y la historia La historia es una puta mierda Y las decisiones también Pero ojo La historia En parte mola Y es interesante Pero es que estamos Muy mal contada Y muy mal llevada ¿Por qué? Porque Me estás haciendo A un tío Que se teletransporta ¿Vale? Y ya no Es que la casa El hotel Está Bueno Se conocen todas las entradas Y salidas Vale Muy bien Pero tío No me puedes decir Que vas detrás De la chica esta De la Jamie Jamie sale corriendo Hacia el faro Y cuando Jamie llega Corriendo Resulta que el tío Ya está ahí Cuando el nota No se lo ha visto nunca correr Que van dándolos Van dando tranquilo Tío O el hacha Es que Son tantas cosas absurdas Luego el policía Que viene por la cara De una lancha Por la cara Y ve al 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 Tío Al que nos invitó Entre comillas Muerto Y dices tú A ver ¿Por qué cojones El que lo mató? Que la niña No sé dónde está No sé si se le ve o no ¿Por qué No escondió el cadáver? Y lo deja ahí O sea Es que También es una decisión absurda ¿No? Pero bueno A ver ¿Esto qué es? Llegamos En Algo del espacio Lo que hemos visto antes Lo que hemos visto antes Después de sucesivamente Rondevamos con el Márker de desmárker Hemos detenido El rango de booster Y los Spurs A HIGH En cuanto Hacemos un final Apropiado A TAU CITY F El船 Ha sufrido Un impacto Pero El damage es minimal Y Nuestros Tecnicians Restornan La funcionalidad A los Sims Vale 8020 Se llama el juego 8020 Por Dios Que no sea tan Lamentable Como este Y que si no sale El año pasado No pasa nada Que salga el siguiente En fin Muchas gracias Por verlo Me gustaría saber Que Que penséis Del juego Y demás Pero Para mi gusto Lo peor Lo peor Que he jugado Lo peor Todavía me queda Jugar al Anterior juego Que salió De este estilo De Quarry Creo que era Que Que vi algo Del trailer Y demás No he visto Jugable Ni nada Pero bueno Tenía la pinta De que era El mismo Tipo De juego Lamentable Así que Todavía tengo Que jugarlo Y de momento Sigue estando Bastante caro No se rebaja Pero bueno Ya veremos En fin ¿Recomiendo la compra De este juego? Absolutamente no Aunque está por 30 euros Ahí abajo En la descripción Os dejo El link A Instant Gaming Pero Es que es lamentable Es que es muy lamentable El juego En fin Una pérdida De tiempo Una pérdida De 7 horas Es para mi Lo que ha sido Este juego 7 horas Pérdidas Completamente Porque es que No ha habido Ni un momento Gracioso O que No se O de lo mal hecho Que estuviese O lo que sea Me hubiese hecho Gracias Es que no ha habido En los anteriores Si Al menos No sé A lo mejor Es que Estoy mentalmente En otro punto Y a lo mejor No me río De estas cosas Ahora Pero bueno En fin Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Lamentable